Buenos días, hoy tendremos una charla triple dada por tres investigadores, que es el licenciado Nicolás Belinco, Gustavo Di Pascuali y el ingeniero Sebastián Otero, que nos van a contar sobre el proyecto de antena de radar de apertura sintética para los satélites AUCOM que desarrollan en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Les agradecemos muchísimo la presencia de esta charla así planeada de a tres, que es algo para nosotros novedoso, pero que queremos repetir, porque creo que pueden contar la experiencia de sus tres ángulos distintos, y contarles a los chicos qué es hacer un satélite y verlo ir al espacio. Mil gracias por venir. Por favor Andrés, a ustedes por la invitación, un gusto participar de este tipo de encuentros, y, sí, perdón, como vos decís, nos interesa justamente eso, de que, bueno, que vean que en general los y las estudiantes vean que esto es hecho por gente, cómo decirle, común, que con dedicación y a través de los años, a través de sostenimiento, ¿no?, de proyectos importantes, pueden llegar a alcanzar, bien guiados también, porque acá estamos, digamos, somos como una camada posterior a la que empezó a desarrollar este proyecto en la comisión, se pueden alcanzar objetivos muy importantes, y realmente desafíos que a uno o que a una la reconfortan, ¿no es cierto?, porque en definitiva, mucho de la ciencia y técnica termina siendo eso, ¿no?, cosas que a uno lo motivan y lo llevan a momentos complicados, seguir adelante y poder, con ese anhelo de concretarlo, ¿no es cierto?, así que, la idea es dar un pantallazo general de lo que fue el SAOCOM, también, ya que estamos, contar muy por arriba, no somos expertos en satélites, pero sí contar qué fue, para ponerle un marco a la charla, después contar las distintas etapas que fue teniendo la implementación, en la comisión, sobre todo, porque llegamos a fabricar la antena, un instrumento de un satélite en la Comisión de Energía Atómica, y después de tenernos, en lo que fue un desarrollo también estratégico, de materiales compuestos, de los paneles, la estructura de la antena está conformada por paneles sandwich de material compuesto, que lo vamos a ver en detalle también, es una charla un poco más técnica que la otra, que es más como un cuento, y como un desarrollo más histórico, ¿no es cierto?, así que podemos empezar. Ahora, obviamente, iba a fallar esto, ahí está. ¿En qué consistió la implementación de lo que llamamos el proyecto ARAS-SAOCOM, ARAS por antena radar de apertura sintética? Consistió en el encargo que le hizo la Comisión de Actividades Espaciales, allá por el año 2001, a la Comisión de Energía Atómica, para empezar de cero, el diseño, la fabricación, el armado, la integración, y el ensayo, para verificar que todo estuviera bien, de la base estructural, los mecanismos y los módulos radiantes, que son estas unidades blancas que se ven en la imagen que estoy mostrando, de una antena radar de 35 metros cuadrados, desplegable en el espacio. ¿Por qué la Comisión de Energía Atómica, siendo un instrumento satelital? Hay dos razones, una que viene de más lejos, que viene de cómo se crea la Comisión de Actividades Espaciales, INVAP en su momento también, que las personas que lideraron esos procesos de fundación de estas dos empresas, este organismo público, tienen un pasado en la Comisión de Energía Atómica, egresados del Instituto Balseiro, y ese vínculo histórico se ha mantenido, por suerte, a través de los años, y dio lugar a que, por ejemplo, en la década del 90, cuando la Comisión de Actividades Espaciales realizaba sus primeras misiones, o intentaba realizar los primeros desarrollos con las primeras misiones, se acercaron a la CONEA para el desarrollo de los paneles solares, de la energía fotovoltaica, que iba a permitir que esos primeros satélites, mucho más chicos que estos, pudieran tener energía en el espacio. Así, en el año 2001, a la Comisión le propusieron también hacer el desarrollo de esta estructura a partir de materiales muy livianos y con propiedades mecánicas muy favorables, a pesar de ese bajo peso, para poder encarar esta misión, que era una idea, una idea de la Comisión de Actividades Espaciales. En ese momento, también, la Comisión estaba en un momento con no demasiados proyectos, imagínense, el año 2001, no mucho financiamiento para desarrollo, sobre todo las cosas aplicadas, y con lo cual, a un grupo de personas que no tenía prácticamente experiencia en esta área, se le ocurrió decir que sí, y armar un grupo interdisciplinario de distintos grupos de trabajo del Centro Atómico Constituyentes, gente que trabajaba en el desarrollo de materiales, gente que trabajaba hasta en diseño de reactores, en ensayos no destructivos, se le ocurrió juntarse y empezar a ver cómo poder encarar este trabajo, y, bueno, tanto es así que a partir de un grupo de 20 personas, aproximadamente, como les digo, desde distintas disciplinas, física, química, ingeniería, mecánica, aeronáutica, química, y mucho personal también técnico, con conocimiento de equipamiento, de procesos de fabricación, se armó, aproximadamente, por 2003-2004, un grupo muy incipiente, que empezó a desarrollar los primeros materiales, y, finalmente, cuando hubo ya que directamente pasar una etapa de fabricación, éramos casi 70, justamente a partir de casos como nosotros tres, que ingresamos después de que ese primer grupo arrancara con los trabajos. Bueno, ¿qué es el SOCOM? Perdoname que te interrumpa. Sí, Solange. Hola, sí. Nosotros estamos acostumbrados a que los chicos puedan ir preguntando a medida que se desarrolla la charla, porque así no se quedan. Así que si no te molesta, ¿te podemos interrumpir? Por favor, sí, sí, cómo no. Acá hay una chica que pregunta ¿qué serían los ensayos no destructivos? Los ensayos no destructivos son métodos para establecer el estado de un componente, una pieza, sin destruirlos, básicamente. Hay ensayos destructivos, que son ensayos más mecánicos, que es tirar de una pieza hasta que se rompa, y ver hasta cuánto aguanta. Y hay otros métodos, como que les puedo decir, hacer una radiografía, por ejemplo, que es establecer el estado de averiguar qué hay, por así decirlo, adentro de un material sin tener que romperlo. Creo que la radiografía es un buen... Si bien, bueno, tienes... A ver, no todo es puro, ¿no es cierto? Algún efecto tiene sobre el objeto que se estudia, pero en general son efectos que les permiten seguir siendo utilizados, siendo básicamente útiles. Eso serían los ensayos destructivos, digamos, existe el ultrasonido, bueno, distintos ensayos de líquidos penetrantes, de corrientes inducidas, hay muchas técnicas, como les digo, para sin destruir una pieza del todo, poder establecer su estado. Distintos aspectos, ¿no es cierto? No sé si está contestado, podemos avanzar. Sí, bárbaro. Sí, dice que le quedó claro, gracias. Bueno, muchas gracias. Porque vos no tenés acceso al chat, pero nosotros tenemos acceso al chat, y entonces te vamos a... Ah, no, claro, está perfecto. Vos estás en pantalla con... Yo lo tengo, tal cual, yo totalmente estoy medio a ciega, tal cual. Bueno, como les decía, el SAOCOM, los satélites de SAOCOM, forman parte de una constelación de satélites que se dieron en llamar el CIASGE, Sistema Ítalo-Argentino de Seguimiento y Gestión de Emergencias, que es una constelación ítalo-argentina, integrada por cuatro satélites italianos, y dos argentinos. El vínculo con la Agencia Espacial Italiana y Europea también siempre estuvo en apoyo del desarrollo de estas misiones, y la particularidad es que algunas cosas se podían ver con los satélites italianos, y algunas cosas se pueden ver con los satélites SAOCOM por el tipo de onda que emiten para observar la superficie terrestre, y en principio son complementarias, y pueden, a partir del análisis cruzado de datos, poder ver más cosas que lo que verían por sí solos. Y además de poder... Así que bueno. Las aplicaciones del SAOCOM, en general, como dijimos, es un satélite de observación de la Tierra, no es un satélite como los ARSAT, por ejemplo, que son satélites geostacionarios, y para otro tipo de aplicaciones. Esto es para observar la Tierra, y con la particularidad de que, al no ser un satélite óptico, o sea como una cámara de fotos, sino un satélite de observación por microondas, puede atravesar distintos obstáculos, como las nubes, por ejemplo, y ver también de noche, al no ser algo también óptico de nuevo, y llegar hasta poder, si se lo configura de una determinada manera, hasta poder penetrar hasta un metro debajo de la superficie terrestre, con lo cual es muy propio, por ejemplo, para hacer mapas de humedad del suelo, que ese fue un factor muy importante cuando se trató de buscar financiamiento para estas misiones, de que al poder hacer mapas de humedad del suelo, esto podía ser algo estratégico para, por ejemplo, el agro en nuestro país, en nuestra región, y en general, imagínense conocer los estados de humedad del suelo para una actividad como el agro, ¿no es cierto? Y de ahí, muchas otras aplicaciones de observación en general, que justamente en este momento se están desarrollando ese tipo de aplicaciones con distintos organismos, como el INTA, como el Servicio Meteorológico, y otros organismos más aplicados, que se le buscan distintas aplicaciones a los datos que obtiene el SOCOM. También hay algo también muy reciente de aplicación para volcanes. Bueno, la masa del SOCOM, de unos 3.000 kilos, imagínense la envergadura de este satélite, también de 10 metros de largo por casi 4 metros, 3 y medio de ancho, lo ubican en una escala de este tipo, sobre todo de este tipo de instrumentos únicos en el mundo, de esos 3.000 kilos, la mitad va a estar dado para la antena radar, que es, no sé si pueden ver mi mouse, es esta antena, que es el radar básicamente que apunta hacia la Tierra, y es la que emite y recibe las señales y las procesa para después enviarlas a las estaciones terrenas. La vida útil del satélite, que está pedida, digamos, como requerimiento de unos 5 años, como mínimo, se estima que pueden durar más, pero sí, no son satélites que tengan una vida útil y limitada, con lo cual, en algún momento, si uno quiere seguir contando con los servicios del satélite, va a haber que reponerlos, y esperamos en los próximos años poder reponerlos y no perder estas capacidades. El satélite está ubicado, orbita a unos 620 kilómetros de altura, es una órbita baja, imagínense que los ARSAT están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, estos son solo 620 kilómetros, y el periodo de revisita, que se le llama al periodo que tarda el satélite por volver a pasar por un mismo punto, es por cada SOCOM de 16 días, y como ahora tenemos 2, es de 8 días porque se ubicaron en extremos opuestos, en polos opuestos, para poder tener el menor tiempo de revisita posible. O sea, cada 8 días se mapea toda la superficie terrestre. El ARSAT 36.000 kilómetros corresponde a geoestacionario, ¿no? Geoestacionario, exactamente, es otra liga, digamos, está la de los geoestacionarios y estos son los LEO, que se llama Low Earth Orbit. Acá ya tenemos justamente lo que estaba diciendo, ¿cómo orbita el SOCOM? Acá hay un video que muy simplemente se puede ver cómo a medida que va rotando la Tierra, va pasando y haciendo distintos gajos, a partir de distintos gajos se va reconstruyendo la superficie terrestre a partir de las distintas pasadas que va teniendo. Cada vez que hace básicamente cada hora y media aproximadamente da una vuelta de 360 grados. creo que quedó claro el concepto, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué organismos o empresas participaron de lo que fue el proyecto SOCOM? Que fue un proyecto que aglutinó y fue un, motorizó la integración del sistema científico-técnico argentino, eso es en general lo que pasa con proyectos tan importantes y de la envergadura del SOCOM que no solo incluye a estos organismos que les voy a decir sino muchas empresas y pymes asociadas que son proveedores o subcontratistas de los contratistas principales pero podemos establecer que el INVAP que creo que lo conocen que está en Bariloche se encargó de los paneles solares como ven acá estos tres paneles solares junto con la Comisión de Energía Atómica de la Plataforma de Servicios del Satélite que es básicamente la plataforma donde está el combustible toda la parte electrónica la comunicación con la Tierra la que recibe las órdenes de la Tierra para utilizar el satélite y envía la información recabada por el satélite y la Comisión de Energía Atómica junto con la empresa Ben que es una es una empresa de básicamente de la CONAD una empresa pública bueno no sé si pública pero es la CONAE perdón y el GEMA que es un grupo de ensayos mecánicos aplicados de la Universidad de La Plata estas tres instituciones en coordinación que imagínense los esfuerzos de coordinación que esto ha llevado se dedicaron a todo lo que hace a la antena radar la comisión más a la parte de la estructura de la antena como van a ver y a los módulos radiantes Ben a la parte de ensayos perdón y de integración y el GEMA de la parte del diseño térmico que también es muy importante imagínense las temperaturas extremas que hay en el espacio van de pueden ir en este caso de casi más a menos 100 grados centígrados disculpen un segundo si querés sigo yo Nico bueno dale ahora ya un cachito te dejo ya ahora retomamos disculpen esto después se edita así que es importante remarcar el papel que cada institución tuvo y porque esto no se hace solo esto es un esfuerzo común y hace falta que haya una decisión de país para que esto vaya adelante es muy importante y bueno eso fue lo que pasó desde el 2000 2002 que arrancó esto prácticamente hasta el 2018 que se lanzó el primero 2020 el segundo por suerte se pudo llegar a lanzar como les decíamos ahora ya tenemos fotos de la antena y del satélite en las instalaciones de INVAP que es donde fue finalmente integrado y ensayado verificado para antes de enviar al centro de lanzamiento ahí pueden ver una una foto de atrás de la plataforma de servicio que antes siempre fue una imagen en computadora una foto y acá podemos verla ya erigida miren también una silla después van a ver comparado con personas lo que la altura de este satélite y está la cara radiante con los módulos radiantes que es la la que apunta a la tierra como les decía de los 3000 kilos 1500 fueron para la antena con lo cual es el único instrumento de este satélite es la razón de ser de satélite digamos este radar acá podemos ver en una podemos verlo en una cámara que se llama cámara necoide que tiene unos absorvedores de ondas en todos sus paredes pisos donde se realizaron ensayos de funcionamiento de de la antena donde se emiten y reciben se verifica cómo se emiten y reciben las ondas electromagnéticas y acá pueden ver los equipos de elevación y tamaño de una persona comparado con los 4 metros de altura de la antena más los equipos de soporte en tierra de esta antena que le daban otra altura otra linda otra linda imagen se pueden ver como podemos saber los mecanismos que fueron vinculando los distintos paneles que conformaron la antena y lo que ven acá en papel metalizado medio como cobrizo son mantas térmicas son mantas de básicamente de aislación térmica que le permiten a los componentes de la antena no tener que estar expuesto a semejante amplitud térmica casi 200 grados centígrados y no poder ser afectados y prolongar la vida útil de los mismos en el espacio y acá si ya vemos una pueden darse una idea de como viajó el SOCOM al espacio y como terminó desplegándose lo que ven acá en este render es la configuración de lanzamiento del SOCOM con la plataforma de servicio y un panel central adosado a una de las caras de la misma con dos paquetes de ala con tres paneles plegados cada una imagínense que para meterlo en un lanzador es mucho más y para el que soporte las cargas de lanzamiento era necesario esta estructura plegada que le permitiera justamente no haber afectado todos los mecanismos y estructura durante el lanzamiento que justamente es lo que se prueba en estos ensayos de vibraciones cuando hay un es algo casi intuitivo cuando uno ve un cohete que se está por lanzar se imagina las vibraciones que puede tener ese vector y que le imprime la aceleración que tiene que ejercer ese vector hasta ponerlo norte al satélite es algo que se prueba acá en tierra obviamente y que se verifica con primero modelo de ensayo y después con los modelos ya de vuelo y la secuencia de despliegue que ordenado desde la tierra desde las estaciones terrenas tenía que ir desplegando el satélite hasta alcanzar su configuración final de órbita con los siete paneles desplegados uno a la vez en algún momento se pensó que podían hacerse en paralelo las dos caras ir abriéndose así pero por una cuestión de confiabilidad y seguridad se optó por finalmente cuando se desplegó de ir haciendo un ala por vez hasta llegar a la configuración final acá pueden poder ver cómo esa secuencia de despliegue se se probó antes de antes de obviamente de lanzar y esto con un modelo de ensayo un modelo estructural se llamó es como una especie de maqueta lo más representativa posible del satélite final y a partir de unas especies de colchoncitos de aire que soportaban el peso de todo ese paquete de ala que está diseñado imagínense para no soportar la gravedad porque está diseñado para ser operativo en el espacio y que si tuviera que soportar las cargas de gravedad básicamente se rompería hubo que también diseñar dispositivos específicos y muy novedosos que es digamos estos son una especie de patines con colchoncitos de aire muy parecido cuando uno juega al tejo que hay una cama de aire que permite que se deslice justamente el tejo pero con el mecanismo inverso con la cama de aire invertida así que eso fue también un desarrollo muy importante y acá les puedo mostrar la secuencia final de el SAOCOM 1A la última vez que se lo plegó que se cerraron sus paneles antes de ser enviado a la base de lanzamiento así que son trabajos que llevan muchas horas que se hacen en una sala ambientada con temperatura humedad y cantidad de partículas de impurezas en el aire controlada pueden ver todo el personal que está trabajando ahí un poco rápido estaban apurados aparecen los muchachos las chicas con guardapolvos con cofias con barbijos todo para asegurar que ninguna partícula ningún pelito ningún nada ninguna grasitud se depositara sobre ninguna parte del satélite que eso pudiera afectar una vez en el espacio el correcto funcionamiento así que ahí se cierra el último paquete de alas y bueno el resto el resto es historia te pregunta Miguel perdón te pregunta Miguel cuánto tiempo tarda en desplegarse en el espacio yo sé que no fue instantáneo porque recuerdo las noticias se está desplegando tal cual miren tal cual nos iba llegando aproximadamente cada hora y media dos horas una información desde Córdoba que es de donde está la central el centro espacial Teófilo Tabanera de la CONADE que es donde se hizo todo el control de esa secuencia de despliegue aproximadamente cada hora y media que es cada hora y media corríjame que es desde cuando pasaba cuando pasaba por encima estaba al alcance de la central ahí en Córdoba se le enviaba la orden para desplegar y se desplegaba un paso de los seis en total que tuvieron que desplegarse así que eso fue lo que duró si no me acuerdo mal en el Sao Comuno A hubo una pasada que por alguna cosita no se llegó a desplegar o sea que fueron siete pasadas de una hora y media en total hasta que se desplegó y sí era cada vez que nos llegaba Almer era ese grito de gol porque los años de trabajo para llegar a eso ¿no es cierto? así que así que sí fue tal cual ya con el Sao Comuno B estábamos un poco más un poco más cancheros pero pero sí esa fue en definitiva esa fue el tiempo después en sí el tiempo neto de despliegue son unos pocos segundos si bien iba lento digamos cada giro de 90 grados o de 180 no sé ¿cuánto? ¿tienes idea? ¿cuánto? y las aperturas las primeras aperturas que son de 90 grados duraban cerca de 60 segundos y creo que 120 130 las otras que eran de 180 y después bueno también es importante indicar que la órbita dura una hora y media pero digamos que cuando aparece el satélite después del horizonte hay más o menos unos 15 minutos de tiempo para recibir toda la información del monitoreo tomar la decisión si se continúa con la siguiente etapa y mandarle la orden al satélite esa ventana de visión del satélite es de 15 minutos hay que apurarse hay que procesar rápido la información recibirla tomar la decisión si está todo en condiciones y darle la orden al satélite que haga la segunda apertura tercera cuarta y después esperar hora y media a ver si la cumplió bien y después tenés otros 15 minutos para hacer el chequeo y dar la orden de la otra apertura no sé si lo contás después cómo es el mecanismo que lo abre es neumático eléctrico es eléctrico y lo explicamos sí ahora después hay unas diapositivas ahora creo que en la siguiente presentación si querés arrancás con los mecanismos sí como digas bueno ya ahora sí pasando a la tarea más intrínseca que tuvimos en la comisión acá pueden ver lo que es el panel central de la antena el que iba adosado a la a la plataforma de servicios el que no se despliega básicamente el panel fijo que iba a través de este panel sandwich como pueden ver es una estructura sandwich de materiales compuestos cada cara de este sandwich o sea cada tapa de este sandwich estaba conformado por una lámina una lámina de una un polímero un plástico reforzado por fibra de carbono una capa muy finita de menos de un milímetro pero que pegado a este a este núcleo de esta estructura de que se llama de tipo panal de abeja de un aluminio también muy finito permitía obtener unas propiedades mecánicas y de rigidez mucho mayor que cada material por separado y por eso se le llama material compuesto que son son materiales que a partir de la combinación con otros materiales sin perder sus características propias sin mezclarse por así decirlo permiten obtener otras propiedades superiores a cada uno por separado y así que y son muy livianos en comparación con los metales y eso es lo que permitió imagínense que si no esto podría haber pesado el satélite en vez de 1500 kilos 7 veces aproximadamente por si fueran de aluminio de otros metales más pesados ni que hablamos ¿cierto? así que a partir de estos paneles sandwich fueron básicamente las bases estructurales donde se montaron después esos módulos radiantes que son los que llevan y traen la señal se compuso esta antena de 35 metros cuadrados de 7 paneles de este tipo a su vez estos tubos también fabricados con las mismas láminas así de filitas como les digo estos tubos a partir de esta estructura reticulada y estas uniones metálicas permitieron vincularlo a la plataforma de servicio del satélite acá como pueden ver todo esto es ya la película al final de la película de la foto contada hubo todo un trabajo de desarrollo que después de que terminemos esta presentación general Sebastián les va a contar más en detalle en qué consistió él formó parte de ese grupo en particular de desarrollo y fabricación de estas piezas así que él lo va a contar más en detalle esos materiales tienen bueno seguiendo somos un poco más específicos si ven esta especie de cartulinas que tienen si bien una dirección de fibra se van armando apilando esos recortes de cartulinas una encima de otro para a partir del direccionamiento de que uno le dé a las fibras de carbono que son las que resisten en una dirección en particular generar esas láminas tan resistentes y tan livianas y el curado se realiza en hornos autoclave que son hornos que soportan temperatura presión y vacío son hornos especiales y en particular se fabricó uno especialmente para este proyecto de casi cinco metros y medio de largo por casi dos de diámetro para que entraran cada panel estructural de la antena íntegro íntegramente y pudieran ser cocinados este plástico yo le decía esta resina cubra una temperatura de 180 grados y necesitaban un horno especial de los cuales más grandes estimamos que hay uno o dos en todo el país y está bueno este fue también un equipo estratégico que se incorporó durante la implementación del proyecto y ahora si pasamos a la parte de mecanismo que lo dejo a Gustavo que fue el responsable del grupo de diseño de mecanismos del proyecto bueno como les explicó Nico el satélite es una estructura que en total pesa tres mil kilos tres toneladas y que tiene que ser ubicada en una órbita de seiscientos veinte kilómetros entonces para eso el cohete tiene que alcanzar una velocidad y esa velocidad lo que hace es impartirle al satélite una aceleración que oscila entre los seis y los siete g eso hace que el satélite que originalmente entierra en posición digamos de reposo pesa tres mil kilos cuando se lo está lanzando pesa arriba de dieciocho toneladas dieciocho mil kilos es como que pesarse estando detenido pesarse lo que pesa una camioneta y cuando lo está lanzando pesa lo que pesa un camión con un acoplado todo lleno no sé de trigo o lleno de madera es una aceleración muy importante y hace que el satélite sea sometido a un montón de esfuerzos y de solicitaciones entonces el satélite viaja plegado como también explico Nico viaja todo cerrado y para darle una rigidez importante lo que se hace se lo vinculan con mecanismos que en este caso son mecanismos metálicos con componentes metálicos con titanio con acero inoxidable con aluminio y eso lo que hace es el primer el primer objetivo de estos mecanismos es sostener el satélite plegado y hacer que llegue a la posición de despliegue de una forma segura entonces el primer mecanismo que actúa en el proceso de lanzamiento son mecanismos que se denominaron retención liberación ¿por qué? porque retienen al satélite en la posición plegada y una vez que está en órbita una vez que esa aceleración ya no la están sufriendo hacen se los acciona ni hacen que se liberen ¿y cómo se liberan? bueno este mecanismo como ustedes lo están viendo en la figura es un mecanismo que tienen un soporte que lo sostiene al satélite te ubicas en la brida esa es la parte del mecanismo que sostienen los paneles al satélite y en el lado opuesto hay un dispositivo que se llaman tuercas de liberación son tuercas que cuando se las acciona en forma eléctrica hacen que esa tuerca se rompa y una barra interna que está accionada con un resorte que no la vemos en la imagen pero que está adentro una barra interna se retrae hacia el interior del satélite y dejan liberados los paneles no los abren los mantienen en la posición plegada pero quedan liberados entonces esas 18 toneladas ya no existen porque ya el cohete no lo está impulsando y ni siquiera tiene el peso propio porque está orbitando entonces queda liberado y después se procede al segundo paso el segundo paso creo que está en la siguiente diapositiva es el paso de despliegue como explicó Nico el despliegue se hace en forma sucesiva un panel cada hora y media todo el proceso dura entre 12 y 14 horas y el despliegue después mejor si hay otra imagen después lo vemos más en detalle se veían las imágenes que demostró Nico pero no lo indicamos en la parte superior de cada uno de los paneles hay motores eléctricos actuadores eléctricos acá estamos viendo la foto de un actuador que también todos estos sistemas eléctricos están redundados se los fabrican con doble circuito eléctrico con doble bobinado lo que se claro acá se ve en la imagen esos capuchones esos conitos esos conitos tipo de cumpleaños que están viendo acá arriba son los conitos son las fundas son las fundas de manta térmica adentro de los conitos están los motores eléctricos cada uno de esos motores eléctricos va a abrir una etapa va a efectuar una etapa de despliegue va a ir abriendo de a un panel a la vez entonces son mecanismos que están redundados que están estudiados que se los compra en el exterior hay empresas que se dedican a este tipo de dispositivos tienen lo que se denomina lo que se denomina en la jerga aeronáutica tienen mucho heritage o antecedentes eso se los ese heritage se le da una calificación eso también uno lo tiene que pagar porque si uno compra un motor que nunca fue usado lo va a comprar a un precio pero si tiene un motorcito o con un motorcito que tiene un montón de historial que son un montón de misiones que son un montón de satélites eso tiene otro costo entonces bueno eso se compra afuera esos son materiales que se proveen de Estados Unidos de Inglaterra de Japón de países que se dedican a fabricar este tipo de componentes eléctricos y electrónicos y eso uno lo compra en un paquete se compra el paquete compras el motor compras los papeles compras los ensayos compras todo y después sí acá en Argentina lo que se fabricó también fueron los mecanismos los mecanismos son después los dispositivos que se fabrican se mecanizan acá en Argentina que se mecanizaron en combinación una parte se mecanizó dentro de Senea y otra parte se mecanizó con proveedores externos con proveedores del sector privado con proveedores que generalmente son proveedores industrias como la industria petrolera la industria metalúrgica la industria automotriz y que para este proyecto se los convocó y primero hubo una etapa en que estuvieron ensayando materiales porque estos también son materiales nuevos y después se dedicaron a la fabricación en serie de todas estas piezas entonces esto es lo que son las piezas metálicas que se fabricaron acá abajo estamos viendo una imagen de lo que es el mecanismo de bisagra se llaman bisagra porque son bisagras como la bisagra que ustedes encuentran en las puertas pero dotados de ciertos dispositivos también especiales abajo en la dispositiva en el lado izquierdo hay un corte lo que es el mecanismo de bisagra lo que está en rosa es el motor es el corte del actuador está unido con un acople elástico a algún eje y ese eje tiene una pieza que es una rótula una pieza también probada y con todo el edit para ser usado en el ambiente tan agresivo como en el ambiente espacial y después también hacia la derecha completa el mecanismo un dispositivo que se llama regulador de planitud que lo que hace es en tierra cuando se está armando se regula la posición de cada uno de los paneles hay un requerimiento muy importante para que toda la electrónica funcione bien hay un requerimiento muy importante que se denomina requerimiento de planitud o sea se exige al que fabrique la antena que cada uno de los paneles que estén desplegados la suma de todos esos paneles o la posición de esos paneles no excedan los 23 milímetros de desalineación o sea si uno toma cualquier punto de la antena si uno toma dos puntos cualquiera de la antena la diferencia de altura no tiene que exceder los 23 milímetros para que el instrumento electrónico funcione de manera adecuada entonces esas regulaciones se hacen tierra esas regulaciones se hacen regulando con unos tornillitos la posición de unos daditos en forma cónica que van modificando la posición del eje y van modificando la posición relativa entre paneles y con eso se va buscando la planitud exigida por requerimiento todas esas funciones la regulación de la planitud y el despliegue en el espacio lo provee este mecanismo que se denomina mecanismo de bisagra después continúa otro mecanismo abren la diapositiva siguiente que se denomina dispositivo también de traba porque es una traba cuando los paneles se van abriendo uno por uno y van llegando a la posición final uno tiene que garantizar que el anclaje sea rígido y que la antena sea rígida y que cumpla con ese requerimiento de 23 milímetros entonces un dispositivo de traba que también si uno se fijaba en la puerta sería el pestillo de una puerta cuando traba un pestillo de una puerta lo cumple este mecanismo como particularidad es un mecanismo que se fabrica que se fabricó en un acero inoxidable muy en un acero inoxidable especial que se denomina INVAR y es un acero inoxidable cuya propiedad más importante es que tiene un coeficiente de dilatación térmica muy muy bajo entonces como también les explico Nico hay una amplitud térmica tan grande 200 grados 100 grados cuando le pega el sol y 100 grados cuando está la sombra si nosotros usáramos un material con un coeficiente de dilatación convencional la antena se deformaría se deformaría y a lo mejor el instrumento electrónico dejaría de ser preciso entonces optando por este material que tiene un coeficiente de dilatación térmica tan bajo las deformaciones son mínimas y se puede cumplir con ese requerimiento ¿qué contraste tiene? bueno si ustedes se fijan en la imagen inferior figuran el peso ¿no? de cada mecanismo 4 kilos 4 kilos 4 kilos es un mecanismo pesado para ser un mecanismo de un satélite es un mecanismo pesado porque 4 kilos ustedes lo multiplican por 6 7 ya da que cada mecanismo de estos pesa 30 kilos acelerado con el huete si acá hay 12 mecanismos ya tenemos como 200 kilos de trabas nada más si eso le sumamos los kilos del rest and release y los kilos de la bisagra va sumando mucho la antena en total creo que pesaba algo de 1200 1400 kilos en estado de reposo ¿no? sí así que es importante pero bueno es un requerimiento muy importante la planitud hay que cumplirla y por eso se optó por un acero inoxidable y no se optó por un aluminio que es mucho más livianito o un material compuesto que es todavía mucho más liviano a ver seguimos diapositiva segundito sí, sí, sí adelante bueno acá sí, lo puede fijar Nico que es responsable sí, sí le comento un poco sí, después te dejo seguir uy, disculpa sí, sí, sí no, no, por favor claro, en mi caso como les decía yo fui el responsable del grupo de fabricación de módulos radiantes por eso me hago cargo cada una de estas unidades en las cuales se dividió la superficie radiante de total de 35 metros cuadrados se dividió en estas unidades de un metro casi un metro y medio de largo por 15 centímetros de ancho que si pueden ver está compuesto por ocho de estas ranuras por las cuales básicamente se emite y se reciben las señales ni más ni menos que son circuitos impresos flexibles también por una cuestión de ahorrar masa de que sean livianos soldados digamos es un armado de tres circuitos impresos uno que se llamó de ranuras otro una base de tierra y uno interno que no se ve que es a donde van conectados estos dos cables coaxiles soldados por unos unos tubitos de cobre que los atravesaban y soldados de una manera artesanal uno por uno por tres personas cuatro personas también capacitadas y calificadas para hacer soldaduras confiables con soldadura de estaño plomo con un soldador como el que se usan los secundarios para armar los plaquitas de esa manera con alguna cosa mayor justificación control de temperatura con un grado de control importante de que cada soldadura era un estado aceptable en este caso el ensayo no destructivo fue la inspección visual con una con una lupa digamos con un con un aumento de hasta 40 veces pero no deja de ser un ensayo no destructivo la inspección visual para cada una de esas soldaduras a cada a cada una de estas unidades o módulos radiantes se le hacía una prueba de funcionamiento se inyectaba o se simulaba una señal de electromagnética de una frecuencia de casi 1,2 GHz que es la frecuencia en la cual trabaja este este satélite y se hacía una comprobación uno por uno de los 140 unidades en las cuales estaba debida la antena antes de para justamente verificar su funcionamiento y también acá lo que ven pintado así era el circuito impreso original y lo que ven pintado de blanco es una pintura de protección térmica una pintura blanca por la capacidad de reflectar las ondas solares básicamente los rayos solares que también implicó un proceso un desarrollo también importante para ser aplicada que tener una capa que sea una capa homogénea que no se desprenda hubo también todo un trabajo importante la parte térmica que por cuestiones de proyectos se fue aprendiendo sobre la marcha porque es algo es algo es un es un subsistema más la parte térmica no deja yo me olvidé de comentar que los materiales compuestos también una capacidad una propiedad muy importante que tienen es que el coeficiente de dilatación térmica es bajísimo y eso hizo también y permitió la planitud como le decía Agus de esos 24 milímetros de requerimiento en 35 metros cuadrados recuerdo al nuevo director ejecutivo de la CONAE en la televisión pública contando el dato preciso de cuál fue la planitud medida que estuvo creo que abajo de los 8 milímetros o sea muy por debajo del requerimiento esos datos que condensan una cantidad de trabajo impresionante pero bueno se llevó al dato 8 milímetros para toda la antena medida sobre justamente la superficie de estos módulos radiantes acá te pregunta Gustavo sobre qué sustrato se confeccionaron las antenas a ver no llego a comprender la pregunta no sé si ustedes la entienden sobre qué sustrato si entendería qué sustrato lo dice cuál es la estructura de la antena que es el material compuesto que es el facing de carbono con el alma de Honeycomb si sustrato entiendo qué es eso como se habla por ejemplo en paneles solares bueno acá pueden ver claro una unidad esta unidad está montada acá ven una porción un segmento de esos paneles sandwiches y el módulo radiante montado a través de estos justamente estos estas bases de soportes con unos tornillitos también muy especiales muy estudiados con una rosca muy precisa y ajustados a un torque en particular para estar montados correctamente sobre el sustrato que sí ahora perdón que no había entendido bueno si les sigo comentando básicamente se construyó un edificio nuevo para fabricar la antena para desarrollos allá por el año 2005 se inauguró sobre una porción de terreno del centro atómico que estaba que era pasto se dispusieron salas específicas para las distintas tareas una sala de laminación de compuestos donde se fabricaron estos paneles la sala de integración donde una sala con un cielo raso bastante alto casi 8 metros por justamente esto es un una 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 maqueta de la plataforma de servicio del satélite sobre la cual se montaron paneles de prueba para hacer ensayos para hacer sí fabricar un modelo de ensayo previo a la a la fabricación del modelo que finalmente voló y distintas estructuras de soporte en tierra para para soportar esas esos paneles tan delicados y que no sufran degradaciones y esfuerzos indebidos en tierra como les decía se acondicionó una sala de soldadura con también con temperatura humedad y limpieza controlada compuesto de soldadura para los módulos radiantes y una cabina de pintura como les decía también para la aplicación de esta protección térmica se incorporaron equipamientos de mecanizado también también fresadoras controladas básicamente por computadora para un mecanizado preciso de los paneles de los vaciados para la colocación de los insertos donde se sujetaría cada componente en esos paneles estructurales tornos y centros de mecanizado también un equipamiento importante para fabricar estas piezas metálicas tan precisas que hicieron falta acá como ven es el edificio que les decía visto desde la esquina justamente desde el tandar el edificio tandar y pueden ver el modelo de calificación mecánica en el cual se trabajó íntegramente en el centro atómico se lo integró y se lo envió para los ensayos mecánicos y ambientales en INVAP allá por el año 2013 2014 aproximadamente pueden ver como la estructura reticulada de tubos la estructura de interfaz los distintos paneles con la electrónica simulada para simular más que nada peso y cargas mecánicas sobre este modelo de ensayo acá ya vemos el modelo el ala de ese modelo de calificación mecánica montada en un shaker para realizar ensayos de vibraciones a nivel subcomponente antes de hacerlo de manera completa entiendo que este ensayo se hizo en las instalaciones viejas de INVAP no sé si corríjanme muchachos en el este modelo de calificación mecánica o este ya es en SEATSA no este es en SEATSA ah perdón el shaker este creo que es el de SEATSA el más grande perdón aprovecho para comentar entonces que durante la implementación del proyecto en una etapa anterior hubo que hacer este ensayo en Brasil porque no había esta capacidad en el país no existía y gracias al impulso de los ARSAT se construyó un centro de ensayos de alta tecnología eso quiere decir SEATSA Sociedad Anónima en la sí anexada a las instalaciones de INVAP de las salas de integración para completar básicamente la calificación mecánica de satélites de gran envergadura en el país por eso son importantes este tipo de proyectos que después dejan una capacidad instalada que es bueno aprovechar con nuevos proyectos y que básicamente imagínense la logística para hacer estos ensayos en Brasil en algún momento iba a haber que hacerlos en Europa cuando se hiciera nivel de antena completa de satélite completo y finalmente todo esto pudo hacerse en el país con los beneficios del caso en todo sentido y bueno ¿en qué lo transportan por ejemplo a Bariloche? ¿va por tierra o por aire? va por tierra hay contenedores especialmente diseñados con unas bases y unos soportes con amortiguadores para justamente evitarle aceleraciones indebidas y lo que puede implicar el traslado y también todo se monitorea también todo el traslado hay registradores de shock o de impacto se controlan las condiciones de temperatura de humedad también durante el transporte pero sí todo en camiones hubo también una logística muy importante el circuito era centro atómico Córdoba el centro espacial Teofilo Tabanera de ahí podía en general siempre directamente de ahí a Bariloche esa era esa era la secuencia así que ya éramos como chanchos con los transportistas ¿no es cierto? muy importante toda esa logística y después a Estados Unidos fue en avión para el lanzamiento sí el lanzamiento final sí totalmente totalmente después de la etapa de calificación estructural como se llamó a las pruebas mecánicas que se hicieron también era un modelo térmico que era de un solo panel y que se se mandó un simulador solar en Alemania y algún modelo de mecanismo anterior se llevó finalmente a la fabricación del modelo de vuelo lo que finalmente volaría que es este que pueden ver acá en estas mesas de despliegue con todos sus dispositivos de negadores de la gravedad desplegados antes de antes de colocarle las mantas térmicas y ser plegados para para finalmente hacer una última verificación ensayo ya de verificación y no de calificación los de calificación son con cargas mayores se busca calificar integralmente cada modelo los de vibración los de verificación son más para una cuestión más de cuestión de alguna cosita que se puede haber escapado algún tornillo suelto algo ya que uno espera que ande todo bien pero por las dudas no está de más hacerlo con menor exigencia también hubo otra de las caracterizaciones fueron los ensayos acústicos que ahí pueden ver las columnas de parlantes básicamente con los cuales se rodeó al satélite y se lo exigió cuentan quienes estuvieron en ese momento en INVAP en CEATSA que casi tuvo que evacuar un edificio por la por la sí por la energía aplicada digamos y cómo vibraban todas las básicamente todas las oficinas prácticamente que rodeaban ahí el lugar de ensayo como les decía el ensayo de funcionamiento de la antena que ya fue básicamente prenderla y hacer que emita y reciba la señal se hizo una cámara anecoide que se llama así porque básicamente no tiene ecos o trata de disminuir la cantidad de ecos o rebotes de señal que imagínense en un espacio que las ondas van con sus infinitas posibilidades se pierden en el espacio y no rebotan en nada ¿cómo simular eso en tierra? bueno se ponen estos absorvedores de ondas para que no haya señales que lleguen de rebote básicamente y poder hacer la simulación a lo más parecida posible a la condición ya de en el espacio ¿no es cierto? y acá como decías Andrés ya en el tenemos acá en Antonov el transporte del Sao Comunoa fue todo fue todo un evento en la ciudad de Bariloche directamente se cargó desde la sala de integración de INVAP se trasladó 100 camiones hasta el aeropuerto y después se hizo la maniobra de carga acá en el Antonov el Antonov contra el avión más grande del mundo ¿no? totalmente nada más tan cual perdón gracias por la aclaración gracias por la exactamente nada más y nada menos y tenemos el primer lanzamiento del Sao Comunoa en octubre de 2018 desde la de Cali desde la costa oeste de Estados Unidos en Vandenberg momento sí muy emocionante para todos y todas me acuerdo que compartimos algún evento en el planetario en la ciudad de Buenos Aires quienes participamos de la antena de los paneles solares de CONEA esperando el lanzamiento que fue si no me equivoco un domingo a la noche ahí todos todos y todas juntos esperando que saliera todo bien así que fue un muy lindo muy lindo recuerdo alguna foto artística desde las ciudades aledañas de cómo se vio volar el cohete y acá el último momento en que se tenga registro visual del del Sao Comunoa acá pueden ver como desde la segunda etapa del del cohete se lo libera básicamente y acá pueden ver desde como si fuera desde abajo pueden ver los dos paquetes de ala el panel central los paneles solares solares y la plataforma de servicio ya lista para hacer para llegar a su órbita y ya librada su suerte así que así que bueno era verdad pudimos verlo ahí lo dejamos y bueno después ya era fue el momento de que tomara control desde Córdoba y se desplegaran los paneles solares y empezar a a llevarse a la altura que correspondía esto hubo un trabajo fino de acomodarlo porque había que llevarlo a un punto preciso bueno al igual que el 1B pero bueno como esto es una constelación había que integrarlo al resto de los satélites italianos que ya estaban volando bueno una de las primeras imágenes integradas obtenidas de los lagos de la cordillera del sur argentino lo mismo son productos es un servicio que la CONAE ofrece y que la empresa Ben comercializa en general con instituciones públicas todos estos datos se comparten de manera gratuita ni hablar para eso es el objetivo pero sí para otros otros países otras regiones básicamente son productos exportables básicamente de gran valor agregado y bueno por eso finalmente para esto se hizo y bueno eso es lo rico de estas misiones también en agosto 2020 después de de alguna demora que iba a ser esto iba a ser en marzo 2020 no sé si se acuerdan algo pasó en marzo 2020 hubo un par de demoras que finalmente todo un equipo de la CONAE y de INVAP con después de idas y vueltas y de tener que estar casi un mes en sí en Cabo Cañaverá en la costa este de Estados Unidos aislados en una condición digamos inimaginada para agregarle complicaciones o complejidad a lo que es un lanzamiento espacial estuvieron trabajando estuvieron mucho tiempo en agosto 2020 se pudo lanzar y bueno también exitosamente para finalmente ver ahí ahí sí pueden verse claramente las mantas térmicas acá y un poco más con una mejor definición la foto del desprendimiento del 1B así que poder llegar a este a este punto un orgullo colectivo tiene que ser como país y bueno esperamos esperamos seguir en este camino ¿no es cierto? también con las capacidades que se capacidades que se desarrollaron las que han podido mantenerse a pesar de de los últimos tiempos el capital humano que se ha formado es algo que no se obtiene un día para el otro con lo cual lo importante está preparado para el futuro y bueno acá una foto del una parte del equipo es difícil coincidir todos y todas de los 70 que fuimos a una porción en alguna foto institucional de la comisión cuando ya se había lanzado el SAWOM 1A esto fue un trabajo de equipo realmente una convivencia y un un ritmo de trabajo muy importante para llegar al objetivo así que bueno no queríamos dejar de plasmar esto la realidad lo concreto de que sin este grupo humano no se hubiera podido hacer ¿no es cierto? y bueno esta presentación general obviamente si hay dudas la saldamos pero si no ya pasaríamos a otra presentación que va a compartir Seba más específica como les decíamos de los de los paneles sandwich de la base estructural de la antena y del trabajo con materiales compuestos dejo de compartir dale y empiezo a compartir yo bueno Nico muchas gracias muchas gracias por la presentación a ver un segundo comparto ahí la pantalla como decía Nico yo les voy a hablar un poco de lo que son los materiales compuestos y de las estructuras sandwich que se han utilizado en satélite como vimos el satélite está primero en una configuración cerrada y después en una configuración abierta que ya es más de vuelo para lograr esto lo que se hizo a la antena se la dividió en siete paneles cada uno de los paneles está formado por una estructura sandwich acá podemos ver ya medio que vimos estas fotos los siete paneles uno central y tres a cada lado de este lado va a ser el lado de módulos radiantes se va a emitir la señal y la va a recibir y del otro lado va a estar lo que es toda la caja de electrónica para poder procesar la información que llega a la antena todo esto va agarrado a unas estructuras denominadas estructuras sandwich en las cuales están formadas por dos dos capas externas llamadas pieles o laminados y un núcleo mucho más liviano se le denomina así estructura sandwich porque es exactamente que un sandwich que por ejemplo de queso tenemos el pan el queso en el medio y por ejemplo la mayonesa entre el queso y el pan uniría toda la estructura entonces es el mejor ejemplo de por qué se denomina estructura sandwich además de la estructura sandwich podemos generar a través de unos refuerzos otra estructura sandwich en la que va pegada a 90 grados por ejemplo en esta estructura que podemos ver acá a 90 grados van los motores y los sistemas de bisagra que ya Gustavo les estuvo explicando al principio entonces como ven podemos a través de estos materiales generar diferentes estructuras que nos permiten obtener las cosas que deseamos por ejemplo también tenemos los tubos los tubos que permiten unir todos los paneles a la plataforma de servicio bueno por qué se utiliza una estructura sandwich o mejor dicho cómo está formada una estructura sandwich tenemos la piel o el laminado el adhesivo el núcleo y de nuevo vamos a repetir el adhesivo y otra vez la piel todo esto unido a través de una matriz que es lo que me va a terminar de dar la forma final yo puedo generar estructuras sandwich por ejemplo en este caso generamos estructuras sandwich planas pero puedo generar estructuras sandwich con otro tipo de formas por ejemplo no sé si han visto autos de carrera o fórmula 1 si uno puede hacer un corte en un auto de fórmula 1 va a ver que toda la parte donde se sienta el piloto o sea toda la parte que recorre la espalda y las piernas está todo formado con una estructura sandwich fíjense hasta dónde se puede llegar a utilizar este tipo de estructuras y qué formas pueden llegar a tener formas largas pero bueno para nosotros lo importante era que tenían que ser estructuras planas y había un requerimiento de planitud y ese requerimiento de planitud tenía que ser un milímetro o sea si yo tomaba dos puntos cualquiera del panel tenían que estar dentro de una caja de un milímetro de espesor cosa que nos costó varios desarrollos o varios muchos intentos para poder llegar a esto pero bueno por lo menos se pudo se pudo lograr qué tenemos una estructura sandwich como la mejor forma de entender una estructura sandwich es igual que una viga va a soportar los mismos esfuerzos que puede llegar a soportar una viga por ejemplo que la que tenga un puente si va a soportar los esfuerzos de flexión los esfuerzos de corte los esfuerzos de torsión que es lo importante en la estructura la separación que yo voy a tener entre las diferentes pieles externas en la estructura eso es lo que me va a dar a mí la rigidez final mientras más separadas estén las pieles externas mayor va a ser la rigidez que pueda obtener dentro de la estructura y esto lo podemos ver acá una de las ventajas es la rigidez a la flexión que voy a tener y la ligereza fíjense por ejemplo yo tengo una estructura o una placa de un determinado espesor ahora si yo esa placa la cambio por un panel sandwich por este tipo de estructura lo que me va a dar es un aumento a la flexión un aumento a la resistencia pero fíjese que casi no me aumenta el peso mientras más la separo mayor va a ser esos aumentos de flexión y resistencia pero prácticamente el peso va a ser despreciable en un satélite el costo final que va a tener ponerlo en órbita va a estar muy influenciado por el peso no es lo mismo poner un satélite que pesa un kilo que un satélite que pesa tres toneladas entonces poder economizar el peso va a terminar economizando en el momento del lanzamiento del satélite por lo tanto lograr una ligereza o un menor peso en un satélite termina siendo una ganancia económica cuando se lo quiere poner en órbita desventajas que va a tener este tipo de materiales o este tipo de estructuras es el alto costo que tienen las materias primas salen muy caras producirlas y además vas a necesitar de mano de obra muy calificada nosotros hemos tenido los grupos de trabajo que hemos formado por ejemplo recién después de un año de estar practicando y obtener conocimientos prácticos sobre cómo trabajar estos materiales se les tomó un pequeño examen y ahí recién se les pudo alargar diciendo bueno ya puedes trabajar solo o sea había que estar entrenándolos todo el tiempo y ver cómo se iban manejando por lo tanto necesitas personas muy capacitadas para manejar y poder fabricar este tipo de materiales entonces infinitiva lo vas a terminar utilizando en donde las prestaciones que vos quieras sean muy altas por ejemplo en la industria espacial o en la industria espacial infinitiva ¿por qué? porque donde vos te ahorres peso vas a poder poner más pasajeros o mayor carga en lo cual vas a tener un beneficio económico imagínense un ciclista también que tenga una no sé una bicicleta de fibra de carbono que lo vamos a ver un poco más adelante que va a ser más liviana y le puede llegar a ganar una competencia porque utilice una bicicleta de este tipo de materiales ¿qué más? ¿qué es un CFRP? vimos que el material perdón la estructura semilla está formada por dos lanchas las láminas externas están fabricadas por CFRP CFRP es un plástico reforzado con fibra de carbono que sería el material compuesto en sí básicamente es fibras que están embebidas en algún tipo de resina como un plástico y lo que me permite este plástico es transferir las diferentes cargas que voy a tener hacia las fibras lo que termina soportando el esfuerzo en definitiva son las fibras de carbono y el plástico es el que me permite transmitir las cargas que yo voy teniendo en las diferentes direcciones hacia las fibras lo que utilizamos en el satélite es lo que se denomina un preimpregnado el preimpregnado es donde ya tengo la matriz o el plástico parcialmente curado está en un estado gelatinoso se puede decir no está ni líquido ni sólido está gelatinoso esto me da una ventaja en la que yo voy a poder manipular el material para formar la pieza final o sea los laminados o las pieles que va a tener la estructura sandwich yo puedo tener diferentes tipos de fibras pueden ser fibras cortas o fibras largas nosotros utilizamos en el satélite las fibras largas o sea la fibra va de punta a punta en el panel y es unidireccional o sea significa que todas las fibras tienen las mismas direcciones están orientadas de la misma forma el prehimpregnado entonces lo que me facilita a mí el prehimpregnado de material compuesto es su manipulación y su fabricación reduzco notablemente los tiempos de fabricación que yo puedo tener cuando hago las pieles de los paneles sandwich y además me dan un muy buen control de la cantidad de plástico o resina que yo estoy utilizando si yo lo hago manualmente por ejemplo en laboratorios puedo llegar a tener una gran variación que en la cantidad de resina que puedo llegar a tener en cambio los prehimpregnados no ya me viene de fábrica el fabricante o ya me lo da con la cantidad de resina que yo le estoy precisando en el momento de comprarla esto es muy costoso yo una vez utilicé para que se dé una idea un millón de dólares de material simplemente para hacer unos ensayos o unas pruebas o sea imagínense el costo que tiene pero después lo termino ganando en otras cosas como es en el momento del lanzamiento ahí Gustavo puso en el chat por ejemplo que el lanzamiento costó 50 millones de dólares imagínense lo que podría llegar a costar si no estoy utilizando estos materiales que son muy livianos puedo llegar a triplicar o cuadriplicar el valor entonces por un lado me estoy diciendo bueno estoy gastando un millón de dólares en probetas en que simplemente me sirven para mí obtener mayor conocimiento sobre el material y sobre los procesos pero por otro lado me lo estoy ahorrando en el precio final que me va a costar el satélite ponerlo en órbita bueno estos son tablas uno trabaja mucho con este tipo de tablas y este tipo de gráficos para poder determinar qué material me termina conveniente al final de cuentas según las especificaciones que yo voy a tener de diseño para el uso que va a tener el satélite son muy importantes son sacadas por el fabricante del material y es lo que básicamente el ABC que nosotros usamos para elegir el tipo de material porque uno puede usar por ejemplo miles de combinaciones tiene lo que es plástico lo que son las resinas tenés de epoxy tenés de cianato tenés de ay ya se me forman bueno pero tiene toda una familia enorme y bueno tiene que ir eligiendo y escogiendo la que más le va a utilizar para las especificaciones que tiene ¿cómo se fabrica un laminado? ¿cómo se fabrican las caras externas que tiene un material sandwich? básicamente lo que se hace es ir apilando capa sobre capa con una determinada orientación como dijimos antes las fibras son unidireccionales o sea están todas alineadas en un mismo sentido ¿qué pasa cuando yo por ejemplo hago un esfuerzo de tracción? o sea yo tiro en un sentido las fibras que estén alineadas en el sentido son las que van a tomar ese esfuerzo van a tomar la carga que yo esté solicitando en esa dirección en las otras direcciones no voy a tener no voy a tener forma de tomar esas cargas por lo tanto yo tengo que ir alineando en diferentes direcciones las fibras entonces lo que va a hacer es apilando una sobre otra entonces por ejemplo acá en la foto que tenemos a la derecha podemos ver lo negro sería la primera capa por ejemplo que estamos en una dirección que tomamos por ejemplo cero la segunda capa que es esto blanco que tiene un material o mejor dicho un film protector está a 45 grados entonces cuando los esfuerzos vengan en la dirección cero lo va a tomar la primera capa pero cuando los esfuerzos vengan en la dirección a 45 grados lo va a tomar la segunda capa y así se van a ir distribuyendo entonces al final de cuentas lo que yo termino haciendo es ir apilando diferentes capas en diferentes direcciones para lograr al final que el material tome los esfuerzos en varias direcciones al mismo tiempo bueno una de las principales problemas que yo puedo tener cuando voy alineando es las diferentes arrugas que se me pueden producir porque al final de cuentas es como un papel yo voy poniendo un papel arriba de otro cuando lo voy haciendo se me pueden generar un tipo de arrugas eso ya es más complicado de sacar y hay que tener mucho cuidado de que no se genere por eso también se necesita de una mano mano de obra muy especializada que lleva mucho tiempo de entrenamiento para que este tipo de arrugas al final de cuentas no se presente eso lleva mucho tiempo de entrenamiento es muy costoso generar ese tipo de personal porque imagínense que está todo el tiempo practicando hasta que realmente sea útil y pueda poner todos sus dotes en práctica acá podemos ver cómo se van cortando las diferentes capas para después ir apilándolas bueno una vez que yo logré apilar todas las capas dijimos que la resina o el plástico que yo estoy utilizando en el material de compuesto está parcialmente curado o sea todavía no está totalmente rígido todavía no puede llegar a tomar todas las cargas finales por lo tanto hay que hacerle todo un proceso químico a la resina para que termine de tomar esos esfuerzos y eso lo hacemos a través de todo un procedimiento que se termina de poner en autoclave que se denomina armado de huesas de vacío básicamente lo que yo necesito primero es tener una matriz por ejemplo acá podemos ver una matriz plana este fue un laminado que se utilizó para un panel sándwich en los cuales por ejemplo Nico utilizó para ensayar un módulo radiante por eso es el largo y el ancho que tiene lo que se le coloca primero ya una vez que tengo la matriz plana que tiene que tener las especificaciones determinadas para que el panel sándwich cumpla los requerimientos deseados es poner un desmoldante la matriz a medida que se va calentando va cambiando químicamente y produce un proceso en donde se empieza a agarrar a todo si yo no pongo un desmoldante entre la matriz y mi pieza final lo que voy a tener que venir es con una moladora y arrancar todo no voy a servir entonces yo necesito tener un desmoldante el desmoldante es lo mismo que por ejemplo cuando ustedes están cocinando algo por ejemplo una torta y utilizan manteca o utilizan aceite para que la torta se desmolde es exactamente el mismo procedimiento y la misma teoría se puede decir necesito algo que me genere un desacople con mi matriz bueno una vez que tengo ese desmoldante coloco el preimpregnado ya con todas las capas apiladas en las diferentes direcciones en que yo quiero tener y después coloco un blider que es un sangrado o sea es básicamente una tela que a mi me permite transportar todo el aire hacia las bocas de vacío cuando la resina va cambiando químicamente se va pasando de estado gelatinoso a un estado más sólido lo que va haciendo también es liberando gases esos gases a mi lo que me conviene o mejor dicho para que obtenga la pieza final los requerimientos finales es ir sacándolo porque imagínense si me quedan burbujas en el medio del laminado entre las diferentes capas lo que me va a generar es una disminución de la resistencia final que tengo entonces yo tengo que ir sacándolo por lo tanto utilizo este tipo de blider y por último tengo el armado del saco de vacío saco de vacío al final no cuenta lo que me va a generar es permitir que las diferentes capas estén bien presionadas unas con otras bueno acá podemos ver otro saco de vacío con los diferentes materiales tenemos el laminado se le coloca algún tipo de de tela que le dé rugosidad a la superficie porque después yo voy a querer poder pegar cosas arriba de los paneles para poder pegar yo necesito rugosidad mientras más rugosos sean los paneles superficialmente mejor va a ser la adherencia después tenemos el bidder que es el que me permite la extracción de todos los gases y por último tengo el perímetro y la bolsa de vacío con la válvula que me va a permitir hacer vacío acá vemos por ejemplo en esta lo que se ve es un laminado un refuerzo en L y acá un laminado para un laminado plano y podemos ver acá en este dibujo las diferentes capas o los diferentes materiales que uno va a utilizar todo esto uno tiene para iniciar una teoría general pero después con el tiempo va desarrollando sus propios procedimientos porque como se sabe de la teoría a la práctica siempre hay un lindo trecho en donde uno va aprendiendo equivocándose mucho pero va terminando aprendiendo de esos errores y puede sacar un buen material al final del todo bueno ¿qué se hace? una vez que uno armó toda la bolsa de vacío tiene el laminado dentro lo que tiene que hacer es transformar esa resina y esa transformación se hace a través de calor y el calor se lo da un autoclave el autoclave para que se lo imaginen es un horno eléctrico como que pueden tener en sus casas mucho más grande para estos casos pero además tiene una cualidad muy particular me permite la velocidad de encalentamiento que yo quiero generar por ejemplo ustedes cuando prenden el horno en su casa para cocinar una torta lo que hacen es ponerlo a la temperatura máxima que quiere llegar y el horno por naturaleza misma va a llegar a esa temperatura eso a ustedes no les importa en sus casas cómo llegar lo que importa es la temperatura máxima si llega en un segundo o llega en una hora ya es otro tema acá lo que importa sí importa que la velocidad de calentamiento que va recibiendo el material o sea el laminado al final de cuentas sea muy lenta y eso yo lo puedo programar tiene todo un sistema de realimentación de señal la cual me va a permitir a mí determinar a qué temperatura o a qué velocidad de temperatura quiero que vaya subiendo por ejemplo un grado por minuto y a qué temperatura quiero que se quede a por ejemplo 120 gramos otra de las cualidades que me va a permitir la autoclave es inyectar presión ¿qué pasa? cuando ustedes cocinen en sus casas la presión que van a tener va a ser la presión atmosférica en estos casos el sistema va a estar presurizado y yo voy a poder inyectar presión o sea yo voy a pasar de presión atmosférica a la presión que yo quiera ¿para qué genero esto? esto me genera que las capas del material estén todavía más compactadas mientras más íntimamente estén las diferentes capas mejores propiedades va a tener el material compuesto al final del proceso eso es entonces yo tengo tres parámetros para manejar la autoclave la temperatura o sea temperaturas máximas que quiero que llegue la velocidad de calentamiento otro de los parámetros va a ser la presión final que quiero que tenga la cámara y por último va a ser el vacío que yo le voy a dar a la bolsa en donde va a estar instalado todo esto me lo permite hacer el autoclave este autoclave fue prácticamente también un desarrollo interno de Senea lo cual se pidió a un proveedor externo que lo fabrique pero básicamente para nuestros requisitos o sea no es un autoclave que fuimos y lo compramos y bueno lo instalamos no tuvimos que ver todo el desarrollo de nuestros materiales para determinar que autoclave necesitábamos a partir de ahí se generó un pedido a un proveedor externo para que lo fabricara bueno acá podemos ver el interior del autoclave por ejemplo acá sacamos un aminado plano que se va a utilizar una estructura sándwich y acá a la derecha tenemos perdón en el centro tenemos las estructuras o mejor dicho los aminados en L que me van a permitir pegar por ejemplo dos estructuras sándwich a 90 grados o sea una cosa así sería y por último así a la derecha ya tenemos un tubo el procedimiento es exactamente el mismo para las tres formas que son totalmente diferentes y tienen tamaños totalmente diferentes muy diferentes este es un fíjense tiene cuatro metros de largo por un 80 el laminado plano y el tubo es menos tendrá un metro de largo por ahora no me acuerdo pero 20 centímetros de diámetro las diferencias de material que hay en cada uno son totalmente diferentes pero el procedimiento y por ejemplo las curvas de curado que voy a utilizar en el autoclave son idénticas por el fin de cuentas estoy utilizando el mismo material o sea no me importa tanto la forma pero si me importa el material que voy a terminar utilizando para poner dentro del autoclave bueno otro de los componentes que tenemos en una estructura sándwich es el honeycomb nosotros podemos encontrar todos tipos de honeycomb el natural que existe hace miles de años que está creado por las abejas por eso es honeycomb para las abejas de ahí lo copiamos simplemente el hombre te puede decir que no ha inventado nada ha copiado todo y después tenemos el artificial que es el que utiliza el hombre que ya son celdas de aluminio son celdas muy pequeñas de aluminio que es lo que me permite el honeycomb si uno toma a ver como no se lo puedo explicar lastima que estamos en zoom sino presencialmente le llevo un pedazo y pueden jugar con estas cosas pero el honeycomb si ustedes lo llegan a levantar es extremadamente liviano pero también es muy delicado yo lo puedo aplastar de esta forma lo puedo decir casi sin esfuerzos ahora cuando lo quiero aplastar así en el sentido de las celdas de las paredes de las celdas no lo voy a poder aplastar entonces el honeycomb toma muy bien las cargas de compresión en este sentido de la celda entonces como estamos viendo fíjense que los diferentes características de los materiales me van a dar un material cuando lo termine de unir con características muy superiores por ejemplo los esfuerzos de flexión y de corte me lo va a tomar el laminado y los esfuerzos de compresión me lo va a tomar el honeycomb en este caso bueno acá una de las características que tiene el honeycomb que es muy ligero tiene los esfuerzos cortantes y bueno los diferentes honeycomb que puedo llegar a tener bueno una vez que ya tengo el honeycomb por un lado que el honeycomb no lo fabricamos nosotros ya se lo viene de un proveedor se lo pide la medida de las características que uno quiere y los laminados externos que eso sí los fabricamos nosotros arman la estructura sandwich acá podemos ver el procedimiento tenemos el honeycomb acá abajo en el medio y el laminado arriba en el medio voy a tener el adhesivo vuelvo a generar una bolsa de vacío ¿por qué? porque yo otra vez quiero sacar los gases que se produzcan cuando lo voy a curar el adhesivo y además quiero que quede todo bien presionado acá hay un procedimiento como se va armando acá se va retirando esta tela esta tela era para darle rugosidad cuando yo quiero pegar algo lo que yo quiero es rugosidad entonces yo tengo que retirar esa tela me queda rugoso si no me quedaría prácticamente espejo la matriz y este lado va a ser el que va a ser pegado al lado del carajón entonces una vez que yo terminé de armarlo lo meto en autoclave vuelvo a curarlo como hice con los laminados y obtengo la estructura sandwich final ¿qué tenemos? ah, tubos los tubos también perdón acá te preguntan Juan Pablo te pregunta si este conocimiento o know-how el material se está aplicando en otras industrias del país sí sí se aplica se aplica Nico recordame una vez vino un proveedor un proveedor vino unas personas que estaban utilizando este tipo de materiales para barcos ¿no Nico? tal cual tal cual en toda la industria naval los materiales compuestos de otro tipo de calidad y costo también porque básicamente se puede reparar de últimas y se rompe relativamente pero la industria naval se utiliza pero a ver estos desarrollos así de mayor tecnología también se utilizan por ejemplo tiene aplicaciones en el agro ahora hay aplicaciones para fumigadoras que duplicaron prácticamente la capacidad la velocidad de pasada por poder tener brazos más largos también plegables y justamente hay un ex compañero del proyecto que básicamente quedó una empresa y ahora se dedicó a desarrollar este tipo de material para el agro también para ejes de algún no sé si te acordás Gus de algún tipo de proceso en una aceitera también la verdad no recuerdo pero bueno digamos ejes de gran de gran diámetro también y gran longitud también se están desarrollando los tanques de combustible para el proyecto que ojalá en el corto plazo podamos tener un lanzador propio un lanzador argentino para de la CONAE el proyecto tronador los tanques de combustible se están haciendo con esta tecnología también es un uso muy variado desde industrias más que se yo se utiliza también hasta en la construcción para reforzar o para reemplazar estructuras metálicas estructuras reticuladas metálicas que se yo hasta de grandes tanques de combustibles digamos con el estos materiales con una con el recubrimiento apropiado para que no se degraden digamos se pueden utilizar tienen propiedades también que no se no se corroen como los metales con lo cual tienen muchas aplicaciones está el uso como son de base son más caros y hay que hacer un análisis integral de de los costos y no solo quedarse en el material que es más caro y quizá en el proceso de fabricación que es más a veces puede ser más artesanal si bien hay automatizados pero después lo que uno se ahorra en costos de mantenimiento y reemplazo de piezas justamente por por corrosión si uno hace un cálculo integral se da cuenta que son son muy y con el ahorro de energía qué sé yo los todo lo que es movilidad sustentable hay mucho colectivos eléctricos que toda básicamente toda la carcasa se hace de material compuesto está aplicándose en muchas otras industrias realmente como todo en general son las industrias de punta la militar la que hacen el desarrollo de las tecnologías y después de a poco se van bajando a industrias más más cotidianas por así decirlo y de un uso más general pero sí muy buena la pregunta la verdad sí una de las que la industria que se utiliza mucho por ejemplo es la industria eléctrica los aerogeneradores las palas gigantes que uno puede ver están hechas por materiales compuestos tal vez no no sé no fibra de carbono pero por ahí vos podés utilizar fibra de vidrio que es un poco más económica pero te estoy hablando de palas que por ahí tienen más de 20 metros o 25 metros de largo y entonces poder hacer esas palas con este material te ahorran un montonazo en peso y poder llevar esa pala ahí arriba y además que después gire por el viento te va a generar una facilidad y un ahorro en costos finales mucho mejor que si las hicieras de aluminio sí hay un tema en el que se está trabajando también que es cómo tratar de reciclar todos estos materiales porque no es como un metal que uno puede poner en los fundos lo repilizo hay digamos en algún momento se han contado como cementerios de palas de aerogeneradores que ya han cumplido su vida útil que es una cantidad muy importante de este material pero bueno como todo como todo toda tecnología toda tecnología humana cuando uno la hace la desarrolla la utiliza vas a tener sus ventajas sus pro y sus contra y lamentablemente uno de los contras que tienes es el nivel de por ahí de contaminación que puedes generar cuando pasó su vida útil qué hago con esto ¿por qué? porque vos necesitas mucha estabilidad dimensional en este tipo de cosas por ejemplo en un satélite que está alrededor de la tierra pasa del frío al calor o sea del sol a la oscuridad de la tierra en minutos esos minutos generan que todos los materiales quieran expandirse y contraerse y vos generas ahí un ciclo en donde el material empieza a trabajar es como cuando quieren cortar un alambre que está un poco tallado y empiezan a jugar con el alambre y lo terminan cortando bueno la temperatura es exactamente lo mismo entonces para poder extender la vida útil a ese juego de contracción y expansión que se genera utilizas materiales que son muy estables térmicamente pero también la contra que te genera es que después de su vida útil es muy difícil reciclarlos por la estabilidad que tienen en su vida esa sería una de las contras que puede llegar a tener este tipo de materiales pero bueno hay toda la industria que está tratando de desarrollarse para poder procesar y reciclar estos materiales bueno no sé si hay otra pregunta o seguimos un poquito más bueno seguimos bueno los tubos se generan exactamente de la misma forma uno lo que va haciendo es a través de acá en el centro podemos ver una capa de laminado que tenemos lo que se llama mandril en donde uno va laminando el tubo las diferentes capas y por ejemplo la capa sucesiva está a diferente ángulo que la que tiene el mandril por ejemplo unos 45 grados o 30 grados dependiendo de las solicitudes que vaya a tener ese tubo entonces básicamente el procedimiento es exactamente igual que en el laminado uno va enrollando la fibra o el material alrededor del mandril dependiendo de la capa que esté del ángulo que yo desea bueno otra cosa que generamos fue la unión de los paneles sandwich si yo voy a tener en la foto de la izquierda puedo ver voy a tener un panel central si y un panel lateral este panel lateral se une a 90 grados a través de los refuerzos de enele también de material compuesto voy a hacer el mismo procedimiento o sea voy a tener un adhesivo en el medio y voy a generar una bolsa de vacío que me presiona en todas las piezas y la termino de curar el adhesivo dentro del autoclave ¿qué pasa? una vez que uno tiene ya la estructura armada este tipo de estructuras tiene un inconveniente cuando yo quiero agarrar algo a esta estructura no sea a través de un adhesivo sino a través por ejemplo de un tornillo si yo pongo el tornillo directamente lo que voy a hacer cuando haga fuerza me voy a traer el tornillo consigo mismo no tiene un buen agarre es el mismo ejemplo que por ejemplo usamos cuando ponemos un tornillo en la pared ¿sí? ¿qué hacemos? venimos con la agujereadora perforamos ponemos el tornillo queremos colgar algo y se nos cae ¿por qué? porque la pared no tiene ese agarre suficiente a la rosca para salvar esta dificultad lo que se hace se coloca insertos el inserto es una pieza de aluminio por ejemplo una de las materias que se utilizan y va en forma adhesiva al panel al panel se le hace un agujero se coloca el inserto y se llena todo de adhesivo ahora tener el adhesivo la unión del inserto con el jónico que el adhesivo se va metiendo dentro de las paredes del jónico dentro del panel sándwich lo que me permite es un mejor adapt estos insertos ahora en el medio en el centro del inserto yo voy a tener la rosca necesaria para poder poner un tornillo es la misma analogía se utiliza cuando yo hago un agujero en la pared pongo un tarugo y ahí pongo un tornillo es exactamente lo mismo el tarugo me va a generar el agarre contra las paredes de la pared y lo que hace el inserto es lo mismo genera el agarre para que yo pueda poner el inserto dentro del panel sándwich entonces yo ahí ya puedo empezar a colgar lo que yo quiera por ejemplo los módulos radiantes las cajas de electrónica puedo poner algunos puntos de apoyo para las mantas o algún cableado que yo quiera utilizar en el panel puedo tener diferentes tipos de insertos puedo tener insertos por ejemplo el que vemos acá es un inserto que está dividido a la mitad para que por un lado salga de un lado del panel y por el otro de la otra cara puedo tener por ejemplo estos son dos insertos de bisagra si no me equivoco ¿no Gustavo? los del medio son insertos de Invar esos también son insertos que están fabricados con esa inoxidable que tiene tan bajo nivel o tan bajo coeficiente de hidratación térmica porque es un inserto grandote y si ese inserto grandote se fabricaba en aluminio el trabajo de enfriarse y calentarse podría llegar hasta producir que se despegue el inserto al panel estructural entonces también se fabricaron el Invar como se fabricaron las trabas y por último acá podemos ver un inserto por ejemplo que va en la cabeza de los tubos los tubos exactamente igual que los paneles tienen que ser agarrados a algo si yo tomo solamente el tubo sin ningún tipo de rosca me va a permitir me va a romper el tubo ¿no? por lo tanto tengo que colocarle un inserto en los extremos para poner una rosca y de ahí con un tornillo agarrar una parte un extremo del tubo al panel central y el otro extremo a la plataforma de servicio básicamente como se coloca un inserto se le hace un agujero con algún tipo de mecha como la que puede llegar a tener un taladro o una mesa de mecanizado que tenga el diámetro externo del inserto se lo coloca con algún tipo de accesorio que me permita la planitud del inserto porque una cosa importante es que yo si pongo por ejemplo un tarugo en una pared si me queda un poco el tarugo inclinado no pasa nada acá si el inserto queda inclinado vamos a tener un par de problemas no solo estéticos sino también en cuanto a cómo son las cargas disipadas dentro de la estructura no es lo mismo un tornillo que entra así digamos perpendicular que un tornillo entra a 45 grados las cargas se van a dispersar de diferente forma y eso hay que tener muy en cuenta bueno una vez que coloco con este dispositivo que lo que queremos es que el inserto quede al ras y en forma perpendicular a la superficie del panel se le llena todo de adhesivo entonces todo este agujero que voy a tener en el medio va a ser recubierto todo por adhesivo y ahí voy a tener un buen agarre entre el inserto y el panel lo que se hace es a través de una pistola neumática se va inyectando el adhesivo que uno desee dependiendo de las características finales o de la resistencia final que quiere que el inserto tome y creo que con esto terminamos sí bueno esto fue todo lo que les podía dar o les quería explicar sobre paneles que ya un poco Nico les había comentado así que si tienen preguntas o dudas no tengo problema bueno mil gracias a los tres por esta presentación completísima y yo tengo mil preguntas pero me gustaría primero los estudiantes que empezaran ellos sí en caso de que algo saliese mal ¿tenían algún plan B o cómo era todo eso? hubo cosas que salieron mal durante todas las etapas por eso hay distintas etapas hay una de desarrollo en la cual uno aprueba y es muy esperable que se equivoque otra de calificación en la cual uno ya va afinando un poco más el lápiz y espera equivocarse menos pero igualmente aparecen cosas como les decíamos son haciendo maquetas más chicas a maquetas más grandes ya las últimas ya y prácticamente iguales a la antena a la antena que volaría se fueron obteniendo obteniendo sacando conclusiones y viendo que había que ajustar eso está contemplado el error donde no puede haber un error digamos no podés lanzar si vos no estás seguro de algo eso es ya por eso se repiten los ensayos hasta una vez que uno uno ya está seguro de las cosas decimos bueno ahora estamos seguros de las cosas podemos fabricar se fabrican y se vuelven a ensayar hay muchas etapas hay todo lo que se llama un programa de aseguramiento de producto que básicamente es registrar todo lo que se va haciendo con qué materiales cuándo en qué condiciones qué personal para después si llega a fallar algo analizar por qué falló y buscarle la causa y buscarle la mejor solución eso es un poco el día y vuelta de todo lo que es aseguramiento de producto qué les puedo decir en algún momento ya son cosas más específicas en los módulos radiantes en algún momento cuando se fabricó la primera tanda vimos que esos circuitos de cobre se empezaron a englobar digamos si bien estaban fijados por los esos tienen esos pinos que estaban soldados al circuito de arriba y al circuito de abajo se empezaron a hacer burbujas internas y bueno qué pasó venía todo bárbaro bueno eso fue después de un ensayo térmico se pensó a ver qué puede haber pasado se concluyó que hay unos separadores internos de esos tres circuitos que es un material una especie de telgopor de vuelo para el aeroespacial que había absorbido más humedad que la que tendría que haber absorbido y que eso cuando se llevó a temperatura largó la humedad y se provocaron esas burbujas y bueno qué hubo que hacer hubo que asegurarse que todas esas placas de telgopor que digo telgopor es como una espuma de baja densidad sacarle la humedad y garantizar que no truparan nada de humedad antes de antes de de armar el conjunto eso yo te iba a preguntar con el autoclave le ponen me dijiste que le ponen presión es aire común o o aire seco o nitrógeno aire común que pasa por una serie de filtros en donde se le saca la humedad en este tipo de matrices mejor dicho en plásticos que utilizamos absorben mucho la humedad en el momento de curado entonces lo que uno tiene que tratar es obtener un aire lo más seco posible por ejemplo otra cosa como la que decía Nico nosotros una vez fabricamos un panel sándwich que queríamos que sea plan y nos salió una canoa o sea se curvó sacamos la bolsa así y se elevó y decimos ¿qué pasó acá? o sea los paneles antes salían bien y de repente se nos curvó ¿qué pasó? bueno uno se queda mirando primero al techo como diciendo ¿qué hice? para no decir otra palabra y bueno entra a buscar como le contaba Nico entra a buscar en los papeles y a ver y ahí se da cuenta en dónde estaba el error que hizo diferente en otros momentos y bueno lo trata de corregir sí 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 es así es un aprendizaje que uno tiene que aprender a convivir con eso los tiempos los corren no es fácil porque eso los tiempos corren el material no es barato hay que sí hay presiones pero bueno lo importante es eso mantener la calma analizar las causas de que no se no se repita tratar de hacer un plan de como se llama mitigación y bueno sí definir cuáles son los pasos a seguir por eso hay tantas instancias de revisión en un en un proyecto así hay auditorías periódicas nosotros básicamente éramos proveedor de la Conae así que Conae como la Conae como cliente se aseguraba de venir más no sé a mirar cuando se hacía algún proceso clave para para asegurarse me imagino como cuando uno compra algo que trata de asegurarse que esté lo mejor posible y sí es una lógica de trabajo que realmente es una gimnasia que uno va aprendiendo es muy importante tenerlas de una etapa inicial del proyecto porque adquirirlas sobre la marcha es difícil si uno ya avanzó y no registró un montón de cosas después dice ¿qué pasó? así queda mirando y dice ¿qué pasó? no sé ¿cómo lo hicimos? no sé ¿estaba vencido tal insumo? y no sé muchas veces también nosotros pasamos la pintura que aplicamos esta de protección térmica y se desprendió se vibró cuando se hizo el ensayo de vibración nevaba dicen que como es pintura blanca en Bariloche y se nevaba adentro de la sala de ensayos se iba desprendiendo de la partícula bueno ¿por qué? y bueno en algún momento hubo que decidir a ver no llevaba material del exterior porque estaba esto es un producto importado no llevaba material hubo que avanzar sobre el ensayo porque era importante por alguna fecha y se decidió que había que usar lo vencido el material asumiendo riesgos ¿no? como todo y lo importante fue registrar que el material estaba vencido para que nadie se preocupara y decir mira cuando pintemos con material fresco esto va a estar bien digamos por eso es importante registrar las cosas pero bueno sí están haciendo un montón de cosas es muy importante en este tipo de cosas aprender del error por lo tanto el error no hay que esconderlo hay que informarlo y decir bueno sí me equivoqué pero ¿cómo aprendo de esto? más allá de andar echando culpa ah vos te equivocaste en esto no es yo me equivoqué en esto ¿cómo lo soluciono? ¿cómo lo arreglo? ¿y cómo no lo vuelvo a hacer? eso es una de las filosofías más importantes que puede tener esto y como decía Nico registrar todo todo tiene que estar registrado para después en el día de mañana no volverlo a cometer eso que dijiste no sé yo lo escuché en otro ámbito en el ámbito médico no sé pero que justamente que una estructura confiable es aquella en la que cualquier integrante puede decir acá hay un error que aquella estructura estructura me refiero en la organización organizacional tal cual la organización que tienda a tapar sus errores o decir no no digas nada no digas porque se van a enterar que no soy un tapalo acá con pintura que no se note y tal cual por ejemplo nosotros cuando cuando poníamos cada uno de los insertos teníamos anotado la posición de cuál se poteaba primero segundo tercero y quién lo hacía y si ese inserto salía mal íbamos con esa persona y le decíamos mira este inserto salió mal pero no le íbamos a retar a patotear no claro eso fue una gimnasia bueno el tema ese no es fácil de manejar hay mucha cintura de la conducción del proyecto porque es así lo hiciste vos digamos claro lo hiciste vos pero qué pasó por qué salió mal o sea necesitás más entrenamiento necesitás más tiempo para aprender en ese momento miraste este celular porque uno está trabajando diariamente y de repente tiene una llamada tiene un mensaje y mira el celular bueno entonces se va tomando bueno mirá fíjate te equivocaste de 10 que hiciste te equivocaste 9 bueno qué está pasando qué corregimos la cosa no es echarle la culpa a castigarlo sino corregir y aprender de sus errores para que no vuelvan a pasar porque perdón determinar si puede ser un error humano o un error del mecanismo que ustedes están implementando es muy importante tal cual exactamente exacto en eso la digamos venir del sector nuclear es algo que ayudó muchísimo gente muy capacitada en ese en ese tema de justamente el sector nuclear no puede fallar nada es algo que todos tenemos claro y que es preferible decir me equivoqué antes de que asume una consecuencia mayor en este caso podía ser que la antena arriba no sé no se desplegara o se rompiera pero venir de justamente estar en la comisión de energía atómica hizo que esas prácticas fueron ser más permeables ese tipo de prácticas ante un error digámoslo porque es importante es importante mientras más rápido informes el error la corrección es más sencilla porque todo esto va encadenado si el error salta en el paso número 10 y lo cometiste en el paso número 2 tenés que andar corrigiendo el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 entonces es mejor corregirlo en el 2 porque corregís un solo paso una vez me acuerdo que en una charla que dimos con unos estudiantes de secundario que venían al centro atómico cuando todavía se podía me acuerdo que viste esas preguntas que te la verdad no la había pensado y nos decían pero con todo esto no hubo un grupo de psicólogos psicólogos apoyando al grupo cuando durante todo este proceso y bueno realmente realmente en tantos ámbitos se estaba implementando el apoyo psicológico debería debería no es fácil en momentos de atresión que te están corriendo decir me equivoqué así que así que bueno un poco se aprendió se aprendió sobre la más más preguntas de los chicos si no pregunto yo que soy molesto yo tengo otra más ¿cuál sería la vida útil de los satélites? están por requerimiento lo que pidió la CONAE fue que fueran cinco años mínimo pero hay una serie de factores que puede hacerlo digamos hay un análisis de degradación de los materiales básicamente que bueno a partir de la temperatura la radiación presente en el espacio que eso se ha hecho pero después hay otro factor que es el combustible que que tiene porque el satélite que no es infinito y que te termina te termina dando un poco más de vida útil si por ejemplo para posicionarte porque eso tiene uno como decía creo que Gustavo lo explicó en el chat para terminar posicionando la órbita fina lugar fino hay que tiene unos propulsores que utilizan combustible si vos usaste poco combustible para ubicarte por ejemplo en la posición inicial cuando la segunda etapa del cohete te te soltó después vas a tener más combustible para poder ir haciendo esas pequeñas correcciones periódicas si vos usaste mucho en esa maniobra vas a tener menos vida útil lo que nos ha llegado a algún análisis o comentarios es que Saocomo 1A podría estar teniendo casi unos 10 años de vida útil y el Saocomo 1B que parece que se consumió un poquito más de combustible podría tener un poco menos de vida útil básicamente porque el 1B hubo que alinearlo con el 1A fue más compleja la maniobra de posicionamiento pero bueno por eso también es importante ir planificando el reemplazo de estos satélites que bueno si uno quiere seguir continuando con esta capacidad Nico ahí hacen una pregunta en el chat ¿qué pasa luego de su vida útil? y bueno en principio está pensado que vuelva a ingresar a la atmósfera tal cual y que lo que entre termine cayendo en un océano que reingrese a la Tierra bueno que quede lo menos posible cuando vuelva a ingresar que se disuelva prácticamente y bueno sino que es lo que quedará no que sea chatarra espacial no que sea chatarra espacial como hacen muchos satélites como uno de los factores de su vida útil es el combustible que tiene el satélite cuando llega a su vida útil final lo que se hace es reservar un poco de combustible para que el ingreso sea controlado en una determinada órbita que cuando ingrese a la atmósfera se queme en su totalidad y allá como le decía Nico la menor cantidad de chatarra primero volando en el espacio y segundo que cuando llegue a impactar en una zona despoblada como es el medio del mar impacte lo menos posible que se queme en su totalidad sería lo mejor de todo hay un llamado punto nemo que es a donde se los apunta que es el punto que es el océano pacífico sur que está más lejano de tierra posible apuntan ahí otra pregunta que si hay alguna mejora posible muchas pero realmente son más a nivel casi organizacional que de cuestión tecnológica si obviamente se puede mejorar optimizar algunos procesos pero a lo que hace la organización también hay mucho que bueno básicamente por la experiencia que uno que se ha tenido de cómo encargar las cosas no es fácil la interacción cuando a veces los requerimientos se van poniendo sobre la marcha hay cosas que uno no tiene definido cuando empezó era quiero tener una antena radar de apertura sintética era eso cómo lo hacemos bueno se va haciendo sobre la marcha y a veces uno tiene que autoimponerse requerimientos de no sé térmicos por ejemplo o de cargas que no están del todo dados no se pueden prever y que en algún momento pueden cambiar bueno como nos pasó en este proyecto no lo contamos pero en algún momento esta antena va a tener 25 metros cuadrados en su origen después cuando se terminó de darle la aplicación o cuando se definió que la aplicación iba a ser más para el agro para hacer mapeos de humedad se dieron cuenta que hacía falta mayor superficie radiante para poder penetrar realmente en la tierra y creció a 35 metros cuadrados con lo cual crecieron de 3 metros a 4 metros los paneles de largo un departamento básicamente tal cual un departamento totalmente pasó quizá de un bono ambiente a dos ambientes y tuvimos que agrandar la autoclave por ejemplo que era de 3 metros y pico de largo a 5 metros y pico hubo que cortarlo a la mitad esa autoclave que vieron cortarlo a la mitad meterle un anillo volver a soldar volver digamos esas cosas que pasan así que así que bueno justo eso iba a preguntar yo porque 7 paneles y no 5 o 3 digamos que incidiría en el peso en el combustible para alargarlo totalmente buenísimo que lo digan bueno gracias justo también se está analizando para futuros SOCOM hacer un poco más eficiente la parte electrónica para justamente reducir esa superficie imagínense cuando se empezó hacer el diseño de la electrónica de esto fue hace 15 años 10 mínimo y ha avanzado un poquito todo ese sector en este tiempo y se está tratando de poder obtener con una superficie radiante menor las mismas prestaciones por lo menos para las futuras misiones eso está bueno que lo digas porque justamente se ahorra todo digamos complejidad materiales ganas vida útil además totalmente totalmente yo pensaba una técnicamente las mejoras se hacen o sea la parte técnica uno la va sacando y la va mejorando hasta un determinado momento que ya no puede mejorar más porque ese tiene que ser el modelo que se va a ensayar para después volar pero creo que lo más importante y las mejoras que van a ayudar mucho es cómo hacemos para que los grupos humanos interactúen entre sí y puedan funcionar bien que creo que es lo más difícil de todo la parte técnica con el tiempo sale y se desarrolla y es fácil ahora cómo cada uno de las personas que trabaja dentro del proyecto interactúa con el otro y esa interacción tiene que servir en lo más difícil me parece claro ahí está el grupo de psicólogos que decías Nicolás está guay está guay volvemos a eso psicología de grupo sí exactamente totalmente totalmente es algo que sí que a veces se deja de lado pero realmente es muy importante hay tres preguntas en el chat voy creo que en orden ¿qué procesamiento de las señales usan para luego ver las imágenes que mostraron de la cordillera? realmente no es mi área de expertise realmente la verdad que no lo sé sí eso sé que lo manejan en Córdoba tienen todo un centro de procesamiento de la señal pero realmente ese tipo de protocolo no lo conozco perdón la otra pregunta ¿no es a raíz de la aplicación que se pensó en hacer la antena? o sea creo que lo preguntas si originalmente si no María preguntá directamente no me parece que surgió justamente cuando hablaban lo de los metros cuadrados claro y el tamaño de la antena que si hubiera sabido que era para el agro quizás de entrada hubieran decidido que era de 35 metros cuadrados y no más chico claro bueno es que a ver como desafío tecnológico esto hay en muchos niveles ¿no? también la Comisión de Actividad Espacial podía querer tener un satélite como desafío tecnológico después que sobre la marcha se le fueran encontrando aplicaciones y eso justificara el financiamiento son cosas que a nivel importantísimas a nivel proyecto se empezó haciendo un desarrollo sin tener todo el financiamiento necesario y en algún momento fue bueno a ver para para jugar o para porque nos gusta tener estas imágenes no hay que tener una justificación comercial para poder hacerlo y ahí fue que justamente cómo pueden impactar decisiones casi no tecnológicas en un proyecto ¿cierto? Fueron casi 20 años con los cuales hubo muchos vaivenes y bueno hasta en un momento se cambió también otro factor se cambió el lanzador esto corregíme ¿qué lanzador iba a tener originalmente? Sí es un proyecto de larga data en principio se había avanzado en la posible compra de un lanzador de origen ucraniano que más que nada son cohetes digamos reutilizados o sea son cohetes que antiguamente formaban parte de un escudo de misiles de misiles y de nucleares y que bueno con todo el advenimiento de la caída del muro y todo esos cohetes se reconvertían sacando de las ojivas y ofreciéndolos para lanzar satélites entonces ese tipo de cohete era un cohete que se lanzaba desde un silo de bajo tierra era un cohete que el primer impulso lo hacía un sistema de resortes y era un cohete que tenía un nivel de aceleración que duplicaba o casi triplicaba el nivel de aceleración que ejercen estos nuevos cohetes desde SpaceX o sea teníamos que estar hablando de un nivel de aceleración de 15 de 6G en vez de 6 que fue con lo que finalmente diseñamos entonces todo eso a vos te hacía y te limitaba también en qué estructura satélite ibas a poder construir no es lo mismo multiplicar el peso un satélite por 6G y por 16 después como bien dijo Nico con el pasar de los años ese día se descartó nacía SpaceX hacia el 2004 2005 SpaceX surgió como una empresa privada un consorcio privado con gente de grupos o con gente del sector estatal de Estados Unidos de la NASA y empezaron a desarrollar el cohete y después de movida ni bien sin tener un diseño de cohete cerrado se procedió o uno cerró contrato con SpaceX y por eso también conseguimos los lanzamientos a un nivel bastante barato económico pero a mí se sabía si iba a poder volar un Falcon 9 y eso con el paso de los años por suerte hubo un desarrollo muy importante en esa cohetería y que nos permitió también aumentar el tamaño de la antena ¿por qué? porque también el peso lo iba a poder lanzar el cohete y el nivel de aceleraciones iba a ser mucho más bajo pasamos de 6G a 6G así que sí son proyectos muy largos son proyectos que están contemplados dentro de un plan CONAE lo que tiene es un plan espacial que sus primeras versiones prácticamente nacieron con el organismo y que después a medida que pasan los años se van renovando entonces este proyecto Sao Comus forma parte de un plan espacial que incluye el Tonador que incluye el Fabiamar que incluye el ZARE entonces son estrategias a largo muy largo plazo se construyen instalaciones completas se construyó SEATSA se construyó el centro de ensayo de CONAE en Córdoba se construyeron edificios importantes acá en Sanidad también entonces forma todo parte de un plan más que de un proyecto forma parte de un plan y en este caso es el plan espacial de Argentina Otra pregunta que estaba pendiente es ¿cuántos Sao Comus se piensan enviar y cuál será la tarea de cada uno? Las misiones Sao Comus 1A 1B eran completaban la constelación de esta famosa suciaje y en principio era hasta ahí como les decía no son eternos con lo cual esperemos que en breve se active una nueva etapa de Sao Comus también la CONAE también está trabajando en el marco del plan espacial como decía Gus en una en algo que llaman arquitectura segmentada en hacer de estos tipos de satélites más chicos y que se puedan comunicar entre sí en el espacio y se asuma un riesgo menor imagínense lanzar lanzas un satélite de esto te sale mal y el tiempo la plata y el tiempo perdido es incalculable y sobre todo para aprovechar los adelantos como les decía adelantos tecnológicos que se van optimizando componentes y si uno se embarca en un proyecto así ya cuando lo lanza ya está usando cosas viejas y si las misiones son más cortas pueden justamente mejorar las capacidades justamente por esto porque va con el adelanto tecnológico pero bueno en principio son los que están lanzados y esperamos que se activen en el corto plazo ya nuevos proyectos si en este tipo de industria en la industria aerospacial en la industria aeronáutica muchas veces se diseña a futuro muchas veces vos diseñás con ciertos avances que estás esperando que sucedan desde acá unos años sin tener 100% asegurado que ya están a lo mejor vos al día de hoy no estás 100% probada la tecnología segmentada o la tecnología de comunicación segmentada pero vos estás previendo que en 3-4 años ya va a estar disponible y estás diseñando con ese avance que todavía no se terminó de lograr son proyectos a largo plazo nadie pensaba hace 5 años atrás que un cohete podía reutilizar la primera etapa y hoy en día estamos viendo como bajan solos como bajan solos después de lanzar la carga útil y era un impensado 5 años atrás era un impensado entonces ¿qué hizo todo esto? bajó los costos tremendamente prácticamente esta empresa SpaceX rompió el mercado porque prácticamente puede ofrecer un cohete similar también en la versión heavy puede ofrecer un cohete similar a lo que ofrece la ESA a un costo muchísimo menor entonces ahora ya sí se te plantea todo se te plantea lanzar en forma segmentada lanzar cosas más chicas antes el proyecto era importantísimo vos tenías que tratar de hacer lo más grande posible para lanzarlo una vez y nada más pero hoy en día todo está el lanzamiento se está simplificando poner una carga útil en el espacio se está simplificando y se te abre un montón de posibilidades es muy interesante preguntan ¿qué tipo y qué niveles de potencia de señal llegan a la base terrena y cuánto tarda en llegar esa información desde que sale el satélite hasta la base? qué buena pregunta no sé si alguno lo sabe no, ni idea no, ni idea lo que yo sé es que cuando ellos pueden recibir y enviar las señales al satélite cuando el satélite sale del horizonte entonces todo el recorrido que tiene desde que sale del horizonte o sea yo tengo mi tierra acá acá tengo la antena que va a recibir y enviar información al satélite cuando el satélite sale del horizonte ahí puede empezar a recibir y enviar información hasta que se vuelva a ocultar ¿qué son? 15 minutos 20 minutos ¿era eso? sí, 15 minutos y si es que tuvo suerte a lo mejor de pasar por el centro espacial por la puerta del centro espacial que tiene CONAE en Córdoba y si tiene tiempo para detenerse esos 15 minutos vas a ver físicamente cómo se mueven las antenas vas a ver cómo de repente vos ves que la antena se posiciona casi a nivel horizontal apuntando el horizonte después vas viendo cómo se va levantando la antena cómo va girando siguiendo la trayectoria del satélite termina en el lado opuesto sobre el horizonte opuesto y rápidamente después se posiciona de vuelta en el otro horizonte para esperar a la hora y media qué pasó esperar que aparezca la vuelta del satélite ese giro o ese seguimiento de la antena son 15 minutos y hasta lo ves físicamente y es tremendo el movimiento rápido que tiene semejante plato semejante antena cuando busca nuevamente la posición original pero sí pero después no, no la verdad ¿cuánto hago la cuenta en el aire? 2 milisegundos ¿no? por lo menos de la altura claro eso sí sí a 600 kilómetros de altura más o menos eso sí tal cual y ahora por suerte con dos outcom ese periodo de revisita se acorta a la mitad cada 8 días vos vas a poder tener completamente escaneada toda la superficie de la tierra en dos bandas la banda no me acuerdo siempre me confundo qué banda probé el outcom si la L o la S la L la L perfecto entonces el outcom probé en la banda L los italianos creo que probé en la banda S hay todo una magia electrónica que combina las dos señales y produce el mapeo el mapeo de la superficie tanto de día como de noche con nubes sin nubes lloviendo nevando eso es la tecnología radar o la tecnología microondas es la gran ventaja que tiene no son imágenes ópticas no es una lente que toma una foto es radiofrecuencia que bajo cualquier condición meteorológica puede hacer relevamiento de la superficie bueno más preguntas yo quería preguntarle el motor eléctrico ese que hace el despliegue es un motor eléctrico que básicamente se va a usar una sola vez para que gire 180 grados y ahí terminó su vida y ahí terminó carísimo no te digo cuánto es un motor paso a paso completamente redundado en los bobinados completamente redundado en la electrónica todo duplicado pero sí probé 90 grados en la primera apertura y después cada uno una vez sola 180 se los usó varias veces en tierra para la etapa final de aceptación y tiene como reducción o sea como desmultiplicación claro o sea tiene ingranaje sí 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 es de tipo planetarios ¿cómo se llaman? este tipo de reductores sí reductores planetarios epiciclidales claro no epiciclidales es el dentado no me acuerdo cómo se llama el reductor con corona y planetarios claro que vos podés poner a continuación uno al lado del otro una etapa no me acuerdo qué relación de reducción tiene o sea es un motor muy chiquito bueno muy chiquitito gira muy rápido desmultiplica y al final son pocas vueltas por minuto claro provee un torque interesante provee un torque creo que el pico que podía llegar a proveer era de 320 Nm provee un sí sí provee un torque bastante interesante porque no sé a mí se me viese de la ingenuidad absoluta poner o un resorte o aire comprimido también se usa y resorte sí pero la masa es tan grande que el shock que producís preocupaba es una antena que en total pesa unos 1200 1400 kilogramos vos fijate que los paneles solares de los satélites que son muy livianitos sí usan resorte de torsión resorte de torque constante de torsión se abren con resortes pero estos son paneles muy pesados y la inercia es importante ah porque si no el golpe que pega al terminar sería sí podías poner dampers podías poner amortiguadores pero realmente asustaba uno de los primeros conceptos que desarrolló un ingeniero que trabajó en el diseño conceptual de la antena contemplaba usar resortes de torsión pero cuando uno los dimensionaba terminaba poniendo un resorte como lo de los paragolpes de los camiones más o menos terminabas dimensionando eso entonces acá es algo que no va lo que pasa es que los resortes son mucho más confiales también que los actores eléctricos se te presenta la inyuntiva desde el punto de vista de la confiabilidad un sistema pasivo como de resortes es un sistema muy confiable claro actores eléctricos te lo miran con cierto recelo si vos vas a la industria que trabaja en telecomunicaciones con un motor eléctrico te lo van a estar mirando un ratito vos tenés que demostrar que no va a fallar porque si no abre no abre y se terminó el resort es mucho más fácil buenísimo si no hay más preguntas más preguntas a los chicos o de cualquiera bueno les agradecemos muchísimo a los tres y bueno a la audiencia por estar aquí y bueno felicitaciones por el trabajo por bueno quedamos sorprendidos una gran oportunidad y bueno es esto de participar de un proyecto así es esto que es algo muy motivante y bueno nosotros en mi caso agradecidos por la posibilidad que se tuvo es así tratar de difundirlo porque estas cosas que se hacen en nuestro país y que justamente para motivar y tratar de ser optimistas de que esto pueda reactivarse ¿no es cierto? que va a hacer falta mucho también mucha gente que participe en esto de formada sin duda y creo que lo que a cualquier grupo de trabajo le hace falta es chicos jóvenes ¿no? que hayan estudiado no sé alguna carrera como ingeniería y y se sumen para para bueno sobre todo algo tan aplicado como estos proyectos que sí cuando uno ve digamos que hace falta tal cual totalmente esa pasión ¿no es cierto? Hacen falta un montón de disciplinas por supuesto la más importante es ligada a los sectores más duros de la ciencia ¿no? de la ingeniería pero este proyecto también lo que tiene interesante es que convoca un montón de disciplinas y bien la mayoría tenemos una formación técnica ojo que también tampoco es que uno tiene que estudiar no tienen que ser todos ingenieros aerospaciales o ingenieros aeronáuticos hay un componente importante de ingeniería ligada a la aeronáutica y a la espacial pero también hay ingenieros mecánicos hay ingenieros industriales hay químicos hay electrónicos hay un montón me he olvidado de un montón de disciplinas ¿no? un aspecto muy interesante que obvio que no hay tiempo ni nada para desarrollar pero un aspecto muy interesante es el aspecto que en mecánica se denomina tribológico de lubricación ¿qué lubricantes usas? ¿qué grasas usas? ¿cuáles son aptas para el uso espacial? ¿cuáles no? o sea cuando te pones a investigar tenés un montón un montonazo de aspectos un montón de aspectos en prácticamente toda la disciplina así que es interesante y son disciplinas que uno las puede adquirir por suerte tenemos un buen nosotros conglomerado un buen yo creo que sí que tenemos una buena estructura de universidades a nivel nacional hay un montón de universidades que no conocemos muchas veces nos quedamos con las universidades clásicas tecnológica UBA pero después hay un montón de universidades locales que ofrecen un montón de carreras y que pueden perfectamente después trabajar en este tipo de desarrollos Acá María y también Mauro preguntan si existe la posibilidad de sumarse a algún proyecto nos podrían dejar acá en el chat sus contactos ahí le pasé ahí le pasé el correo justamente para que se comuniquen ojalá que la perspectiva que es mejor que hace un tiempo pero que sí que se contacten y bueno veremos a futuro esperamos poder seguramente va a hacer falta más gente no podemos decir el año que viene pero a futuro para por lo menos tener el contacto y estar en contacto que sí que se comuniquen por favor No, pero busquen es un buen lugar donde empezar es en las páginas de las universidades busquen un sinfín de proyectos obvio que un proyecto un satélite de 3.000 kilos no es algo muy común pero hay un montón de universidades que a lo mejor tienen carreras ligadas a tecnología por ejemplo que tienen desarrollos propios de satélites mucho más pequeñitos los famosos CubeSat hay un montón de universidades que están con un montón de desarrollos hay empresas privadas que están en desarrollo o sea buscando en las universidades se van a encontrar con un montonazo de Sí, por ejemplo busen en la UNSAM en la UNSAM hay un grupo que se dedica que hace caracteriza placas componentes electrónicos casi les diría comerciales en plataformas satelitales hacen caracterización hay un grupo y hay una carrera de ingeniería espacial en la UNSAM los recomiendo también hay mucha participación del grupo de energía solar de la CONEA en las carreras espacial de la UNSAM y bueno también en la Universidad de La Plata que estaba la carrera de ingeniería aeronáutica ahora está la carrera de ingeniería aeroespacial y tienen un grupo de trabajo como el que les decía el GEMA que es un grupo de ensayos aplicados que también se le está dando mucha está empujando mucho al sector espacial sobre todo con la participación en el tronador también que es algo que se quiere reactivar así que sí en lo espacial esos dos seguro también bueno sí en CONA en Córdoba hay unas carreras también de hay creo que son más de posgrado especializaciones de posgrado en lo que es la aeroespacial pero seguro y lo que decía Gus que si querés completar esto de los CubeSats está surgiendo eso a nivel universitario a nivel regional latinoamericano ha sido la manera de entrar a lo aeroespacial porque son cosas no tan caras digamos casi prohibitivas como puede ser un SOCOM pero sí para para entrar a lo aeroespacial y empezar por algo para después ir creciendo y después también me digo perdóname no preguntan si se han relacionado con proyectos como el de Satellogic si en algún momento hemos tenido alguna consulta de Satellogic hemos hecho alguna propuesta de trabajo tenemos algunos compañeros trabajando ahora en Satellogic que se han capacitado en lo que es el SOCOM y Satellogic los ha absorbido para sus misiones sí hay toda una interacción y desde la CONAE se está queriendo ser como un aglutinante de estas iniciativas y de que estén más más vinculadas sí lo que es el sector de la aeroespacial argentina contemos que Satellogic es una empresa argentina que desarrolla satélites muy pequeños casi del tamaño de una computadora de escritorio cada vez ahí agrandando empezó siendo argentina empezó siendo argentina no sé ahora cómo llamarla tiene la planta de fabricación ahora en Uruguay tiene también sucursales en España en China ha sido un lindo un lindo crecimiento ha tenido y sí se dedican a la comercialización al servicio del procesamiento de imágenes que tienen intención de casi tener un poder de revisita casi no sé de mapear el mundo casi online en vivo tener poder no sé 300 satélites parecía que querían lanzar era un objetivo bastante ambicioso claro es ese tipo de concepto a lo mejor de tecnología segmentada y de poner muchísima carga muchísimos satélites chiquititos en el espacio es otra filosofía también de trabajo en algunos congresos nos han explicado que ellos la confiabilidad la logran con la cantidad después tienen que decir que hacen con toda la chatarra espacial que queda porque ellos dicen bueno yo la confiabilidad la logro lanzando 200 pequeños satélites que pesan un kilo 200 satélites bueno funcionarán 140 y el resto no me importa pero bueno todo queda girando también en el espacio y hay que ver qué pasa son tecnologías nuevas también como dijo Seba son muy chiquitos los primeros satélites y tipo anécdota cuando nos cruzábamos en los congresos y les preguntábamos si ellos no buscaban optimizar la energía solar acumulada en los paneles solares sino la querían optimizar poniendo mecanismos que hagan un despliegue de paneles con un poco más de superficie y yo dije no nos alcanza nos alcanza con poner los ¿cómo se llama? los paneles solares en todo el contorno del satélite y con eso no me importa optimizarme nada pero ya ahora uno empieza a ver que ya los pequeños se empiezan a desplegar pequeños paneles un poquito más grandes se empiezan a armar pequeñas antenitas o pequeños paneles desplegables entonces es todo muy dinámico es toda tecnología muy nueva es muy dinámica y hay mucho hay mucho hay mucho para desarrollar no es solo sí, sí como ya dijimos ya un par de veces no es solo un organismo no es solo una institución esto se va masificando carreras no sé se me viene a la mente porque leí muchas preguntas de ligadas a la electrónica y los datos si quieren visiten la universidad de Tandil hay un hay un laboratorio que depende de nosotros que se llama el Pladema que en todo lo que es software que en todo lo que es simulación está avanzando y está presentando cosas muy interesantes al que le gusta la programación va a haber todo un desarrollo en entornos virtuales también que se pueda aplicar a todo esto o sea hay un sinfín de ofertas lo mejor que pueden hacer es navegar mucho navegar mucho por los portales de las universidades y ver las opciones que hay muchísimas buenísimo bueno ahora si no hay más preguntas sí les agradecemos nuevamente y bueno por favor a ustedes por el espacio felicitaciones tal cual felicitaciones por la gran responsabilidad además la verdad bueno muchas gracias muchas gracias por favor gracias por el reconocimiento